El factor de circulación Si quiere comparar la circulación de varias revistas, hay una forma fácil y sencilla de hacerlo en el caso de las publicadas en los Estados Unidos. Howe, si las últimas páginas de los números de noviembre y diciembre y encantará una declaración de propiedad, gestión y circulación. El servicio de Correos de los Estados Unidos exige que todo editor al que se conceden P.R.I., Bilegios Postales de Segunda Clase, y casi todas las revistas científicas tienen derecho a ellos, registre y publique una declaración anual. Esta debe incluir los datos esenciales sobre la circulación de la revista. Si no puede averiguar la circulación de las revistas en que está pensan, DOI no tiene otra forma de comparar los factores de prestigio, hay un INS trumento muy útil para evaluar las revistas científicas. Me refiero a los Jornal Citation Reports, volumen anual que complementa el Science y Tation Index. Utilizando este documento de referencia, podrá determinar que revistas se citan con más frecuencia, tanto en términos cuantitativos generales como en promedio de citas por artículo publicado. Especialmente el factor de impacto parece ser una base razonable para juzgar la calidad de las revistas. Si un artículo ordinario de la revista se cita dos veces más que uno de la vez, habrá pocas razones para dudar de que aquella es la más importante. El factor de frecuencia Otro factor que hay que considerar es la frecuencia con que aparece la revista. La demora de una revista mensual en publicar los trabajos es casi siempre menor que la de una trimestral. Suponiendo los mismos plazos para la revisión, la demora adicional de esta última oscilará entre dos y tres meses. Y dado que el plazo de publicación, incluido el tiempo necesario para la revisión de los trabajos por la redacción, de muchas revistas mensuales, probablemente la mayoría, varía entre cuatro y siete meses, una revista trimestral puede tardar hasta diez meses en publicar un artículo. Recuerde tan, bien que muchas revistas, ya sean mensuales, bimensuales o trimestrales, tienen acumulación de originales. A veces será útil preguntar a los colegas cuál ha sido su experiencia con la revista o las revistas en que está pensando. Si la revista publica las fechas de recibido para publicación, podrá determinar cuál es el plazo medio. El factor del público El prestigio o la circulación y la frecuencia son muy importantes, pero ¿a qué público trata de llegar? En el caso de un informe sobre un estudio fan, damental de bioquímica, deberá tratar, naturalmente, de que se publique en una revista internacional prestigiosa. En cambio puede ocurrir que él es tú, Dios se refiera a una enfermedad tropical que sólo se encuentra en América Latina. La información en nature no llegaría a su público, que es el que necesita y puede utilizar esa información. Por ello, debería publi. Car el estudio en una revista latinoamericana apropiada, y probablemente en español. Empaquetado y envío por correo Después de haber decidido a qué revista presentar el manuscrito, no des, cuide la parte sustancial del envío mismo. ¿Cómo envolver el trabajo? Con cuidado. Crea usted a quien fue Redak, Thor gerente mucho tiempo, muchos originales se pierden, se retrasan enememente o resultan deteriorados en el correo, a menudo por culpa de un mal empaquetado. No engrape el manuscrito, pues puede dañarse tanto al engraparlo como al quitarle las grapas. Las grandes presillas metálicas son preferibles. Nota especial, conserve siempre una copia al menos de Lory, Ginal en papel, aunque lo guarde también en un archivo electrónico. He conocido a varios despistados que enviaron las únicas copias que tenían, y su rechinar de dientes cuando los manuscritos y las ilustraciones originales se perdieron fue inolvidable. Al enviar un disco informático con una o más copias en papel del manuscrito, utilice un sobre especial para disquetes, o proteja el disco entre dos cartones grandes. Utilice un sobre de papel manila fuerte o incluso un sobrepostal a Colt Shadow. Tanto si el sobre tiene cierre metálico como si no, hará bien en reforzarlo con cinta adhesiva resistente. Los autores no deben enviar fotografías demasiado grandes. El tamaño máximo debería ser de 8 y medio x 11 pulgadas. Las fotografías grandes suelen dañarse en el transporte. Cerciórese de que el sobrelleva franqueo suficiente y de que el paque, te se envía como correspondencia epistolar o de primera clase. Una gran parte del correo en sobres de papel manila que transporta el servicio de CEO, reos de los Estados Unidos es correspondencia de tercera clase, y suma, manuscrito será tratado como tal y entregado al mes siguiente si usted se olvi. Da de indicar con claridad correo de primera clase en el paquete o si el franqueo es insuficiente. La mayoría de las revistas científicas no exigen que los autores remitan sobres franqueados y autodirigidos para la devolución de originales, aunque las de otros campos suelen hacerlo. Al parecer, la relativa brevedad de los manuscritos científicos hace más rentable para los editores pagar los gastos de devolución que almacenar muchos sobres voluminosos. El correo a otros países se enviará por vía aérea. Un original enviado de Europa a los Estados Unidos o viceversa llegará en un plazo de tres a siete días y se remite por correo aéreo, por correo de superficie, el plazo será de cuatro a seis semanas. La carta de acompañamiento Por último, vale la pena señalar que debe enviar siempre con el manes, escrito una carta de acompañamiento. Un original que se recibe sin ella plan, te a problemas inmediatos, ¿a qué revista se está presentando el manuscrito? Se trata de un nuevo texto, de una revisión solicitada por el director, y en tal caso, que director, o de un original que tal vez haya sido errónea, mente enviado por un árbitro o director. Si hay varios autores, ¿cuál de ellos debe considerarse como el remitente y cuál es su dirección? La dirección tiene especial importancia porque la que aparece en el manuscrito no es, a menudo, la dirección actual del autor remitente. Este debería incluir también su número de teléfono, dirección electrónica y número de fax en la carta de acompañamiento o en la primera página del original. Se reproduce Peanuch con autorización de United Fitcher Syndicate Inc. Sea amable con el director y explíquele por qué le ha enviado ese paquete. Hasta puede decirle algo agradable, como se hacía recientemente en una carta escrita en español impecable, pero por alguien cuya lengua materna no era el español, nos complacería que nuestro original pudiera darles entero regocijo. Modelo de carta de acompañamiento Estimado doctor. Le envío adjuntos dos ejemplares completos de un manuscrito de Mary. Q. Smith y O. L. Jones titulado, El metabolismo de los ácidos grasos en Cerecianeteri, para su posible publicación en la sección de Fisiología y Metabolismo de la Journal of Factorialegy. Se trata de un manuscrito original, no presentado a ninguna otra Ibis, TA, en el que se informa sobre nuevos descubrimientos que amplían los RE, resultados sobre los que informamos en The Journal of Biological Chemistry, 145, 112, 117, 1992. Un resumen de este trabajo se presentó anteriormente a Abstr. Anu. Meet. Amsoc. Microbiol. P. 406, 1993. Le saluda atentamente. Mary Q. Smith. Correspondencia ulterior. La mayoría de las revistas envían una carta modelo de acuse de recibo al recibir el manuscrito. Si usted sabe que la revista no suele hacerlo, abre yo al original una tarjeta con su propia dirección, a fin de que el director acuse recibo. Si transcurridas dos semanas no lo ha recibido, llame por teléfono o escriba a la redacción para comprobar si el original ha llegado o no. Se de un autor cuyo manuscrito se perdió en el correo y sólo nueve me, seis más tarde se descubrió la pérdida gracias a su cometida pregunta de si los árbitros habían llegado ya a una decisión al respecto. Estando el correo como está, y estando los directores y árbitros tan ocupados como están, no se preocupe si no tiene noticia de ninguna decisión al mes de haber presentado el documento. La mayoría de los directores de revistas, por lo menos los buenos, tratan de llegar a una decisión en un plazo de cuatro a seis semanas, o, si por alguna razón se produce una demora, ma, ye, dan alguna explicación al autor. Si no recibe noticia del destino de su original al cabo de seis semanas, no resultará en absoluto inapropiado hacer una cortés integración con el director. Si no recibió respuesta y el tiempo transcurrido se convierte en dos meses, una llamada telefónica personal no estará de más. Capítulo 18 El proceso de arbitraje, como tratar con los directores de revista Muchos editores se consideran escultores de talento que tratan de convertir un bloque de mármol en una estatua encantadora, y a los autores como toscos cinceles. En realidad los autores son las estáctuas y los editores las palomas. Doug Robarchek Función de los directores y de los redactores gerentes Los directores de revista y los redactores gerentes tienen una profesión imposible a causa de la actitud de los autores. Esta fue bien expresada por Erlach Wood, de la clínica Mayo, en su aportación a una reunión de expe, todo sobre el tema, que espera el autor del director. El doctor Wood dijo, espero que el director acepte todos mis artículos, tal como yo los presente, y los publique sin demora. Espero también que examine detenidamente todo, dos los artículos con el máximo cuidado, especialmente los de mis competidores. Alguien dijo una vez, los directores son, en mi opinión, una forma de vida inferior a los virus y sólo ligeramente superior a los decanos de facultad. Y luego está el chiste del Papa y el director que al morirse, llegaron al cielo al mismo tiempo. Pasaron los trámites de admisión habituales y se les asignó una residencia celestial. El Papa echó una ojeada a su apartamento y vio que era realmente espartano. Al director, en cambio, le asignaron un magnífico apartamento, de muebles lujosos, gruesas alfombras y espléndi, dos accesorios. Cuando el Papa lo vio, fue a ver a Dios y le dijo, debe de haber algún error. Soy el Papa y me han asignado una residencia miserable, mientras que a ese pobre director le han dado un apartamento estupendo. Dios respondió, bueno, en mi opinión, tú no tienes nada de especial. Eh. Hemos acogido a más de doscientos papas en los últimos 2000 años. Sin embargo, este es el primer director que consigue entrar en el cielo. Volviendo a la primera oración de este capítulo, hay que distinguir entre directores y redactores gerentes. Los autores deben conocer la diferencia, aunque solo sea para saber a quién tienen que quejarse cuando las cosas van mal. El director, algunas revistas tienen varios, decide si se acepta o se re, chazan los manuscritos. Por ello, el director de una revista científica es un científico, y a menudo de nivel superior. El director no solo adopta las decisiones definitivas sobre la aceptación, o el rechazo, sino que designa también a los colegas árbitros a cuyo consejo recurrirá. Siempre que usted tenga razones para objetar la calidad de las revisiones de su artículo, o la decisión adoptada, su queja deberá dirigirse al director. Se ha dicho que la función del director es separar el grano de la paja y luego asegurarse de que se imprima la paja. El redactor gerente es por lo común un profesional remunerado con dedicación exclusiva, mientras que los directores son normalmente científicos voluntarios no remunerados. Algunas de las revistas científicas y médicas muy importantes tienen, sin embargo, directores remunerados con dedicación exclusiva. Otras, especialmente las médicas y especialmente las que se publican comercialmente, pagan sueldos a sus directores, que trabajan a jor, nada parcial. Lo normal es que el redactor gerente no participe directamente en las decisiones sobre aceptación o rechazo. En cambio, trata de EBI, para los directores todos los detalles de oficina y administración relacionados con el proceso de arbitraje, y se encarga de las operaciones que convierten en definitiva los originales aceptados en artículos publicados. Por ello, si surgen problemas en las etapas de corrección de pruebas y publicación, debe usted dirigirse al redactor gerente. En pocas palabras, los problemas anteriores a la aceptación son normal, mente de la competencia del director, mientras que los posteriores a esa aceptación son de la jurisdicción del redactor gerente. Sin embargo, por mis años de experiencia en este último cargo, puedo decir que parece haber una ley fundamental con la que todo el mundo está de acuerdo, siempre que algo sale mal, la culpa es del redactor gerente. El proceso de arbitraje Como autor, debe formarse cierta idea del cómo y el porqué del proceso de arbitraje. En consecuencia, describiré las normas y procedimientos ti, picos de la mayoría de las redacciones de revistas científicas. Si puede entender, e incluso, quizá, agradecer, algunas de las razones de las decisiones editoriales que se toman, tal vez con el tiempo podrá aumentar el porcentaje. Se reproduce Peanuch con autorización de United Features Indicate Inc. J.E. de aceptación de sus manuscritos, simplemente por el hecho de saber cómo tratar con los directores. Cuando su original llega por primera vez a la redacción de una revista, el director, o el redactor gerente si la revista lo tiene, adopta varias decisiones preliminares. En primer lugar, trata el original de una materia com, prendida en el campo de acción de la revista. Si la respuesta es claramente negativa, el manuscrito se devuelve inmediatamente al autor remitente con una breve indicación de las razones. Rara vez podrá un autor impugnar con éxito tal decisión, y normalmente será inútil intentarlo. Una parte importante de la tarea del director es delimitar el campo de acción de la revista, y los directores que he conocido rara vez aceptan amablemente la sugerencia hecha por los autores, por muy cortesmente que éstos formulen sus observa, si o uns, de que el director es incapaz de definir el carácter básico de su revista. Recuerde, sin embargo, que tal decisión no constituye un rechazo de sus datos o conclusiones. Lo que tiene que hacer es evidente, pruebe con otra revista. En segundo lugar, si el tema del manuscrito resulta apropiado para su examen, es adecuada para ese examen la forma de presentación. Se enviaron dos copias a doble espacio, algunas revistas exigen tres o más. ¿Están completas, sin que falten páginas, cuadros o figuras? ¿Se adapta el documento al estilo de la revista, al menos en lo fundamental? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es no, el original se devolverá inmediatamente a su autor, o al menos el arbitraje se aplazará hasta que se rectifique, o en las deficiencias. La mayoría de los directores de revistas no malgastarán el valioso tiempo de los miembros de su consejo de redacción y de sus consultores enviándoles para revisión manuscritos mal preparados. Conozco a un director, hombre amable por naturaleza, que se irritó en ememente cuando un original mal preparado, devuelto a su autor, fue presentado de nuevo a la misma revista con muy pocos cambios. El director escribió la siguiente carta, que me agrada reproducir como advertencia a los estudiantes de ciencias de todas partes. Estimado doctor. En relación con su manuscrito, observo que en su carta, tal el 23 de agosto, se disculpa por la mala presentación del documento que presentó en un principio, que califica de inexcusable. Realmente no hay ex, si yo esa para la basura que nos ha enviado ahora. Le devolvemos adjunto su original y le sugerimos que se busque otra. Revista. Le saluda atentamente. Solo después de haberse cumplido estas dos condiciones, manuscrito adecuado sobre un tema adecuado, está dispuesto el director a examinar el original para su posible publicación. En ese momento el director tiene que desempeñar dos funciones muy importantes. En primer lugar, tiene que hacer las labores caseras fundamentales. Es decir, hay que ocuparse del registro a fin de poder seguir la pista de las dos copias del manuscrito a través de todo el proceso de arbitraje y, si el documento se acepta de producción. Si la revista tiene un redactor gerente y la mayoría de las grandes revistas lo tienen, esa actividad forma par, tenormalmente de su cometido. Es importante que esta labor se haga bien, a fin de conocer en todo momento el paradero de los manuscritos. Es importante también que el sistema cuente con una serie de mecanismos de alarma internos, a fin de que el director o el redactor gerente se enterio upe, tunamente de los inevitables retrasos en el arbitraje, las pérdidas en el CEO, REO y otras catástrofes. En segundo lugar, el director tiene que decidir quién revisará el man escrito. En la mayoría de las revistas, se seleccionan dos árbitros para cada original. Una vez más, hay que recordar que algunas revistas tienen más de un director, con frecuencia llamados directores asociados, que tratan directamente con los árbitros y los autores. Evidentemente los árbitros deben ser colegas del autor, pues de otro modo sus recomendaciones carece, rían de utilidad. Normalmente el director comienza su busca por el consejo de redacción de la revista, quien tiene los conocimientos apropiados sobre el tema para evaluar un original determinado. A menudo, a causa del carac, ter somamente especializado de la ciencia moderna, solo uno de los miem, bros del consejo, o ninguno, está suficientemente familiarizado con el tema. Si ninguno cumple este requisito, el director tendrá que encargar entonces una o ambas revisiones a profesionales no pertenecientes al consejo, llamados a menudo a árbitros especiales, o asesores del director. Algunas revistas no tienen consejo de redacción y dependen por completo de asesores especialmente designados. A veces puede ocurrir que el director tenga que hacer muchas llamadas antes de encontrar árbitros apropiados para un manuscrito determinado. La selección de los árbitros puede facilitarse si se llevan registros adecuados. Muchas de las revistas publicadas por la American Chemical Society, por ejemplo, envían cuestionarios a posibles árbitros. Sobre la base de las respuestas, se preparan y mantienen registros de lectura mecanizada de las especialidades de los distintos asesores. ¿Funciona realmente el sistema de arbitraje? Según Byshop, 1984, la respuesta a esta pregunta es un resonante sí. Todos los directores y la mayoría de los autores dirán que sería difícil encontrar algún trabajo pública, do que no haya mejorado, a menudo considerablemente, como consecuencia de las enmiendas sugeridas por los árbitros. La mayoría de las revistas utilizan árbitros anónimos. Por otra parte, al ganes borran los nombres de los autores en las copias del original que envían a los revisores. Mi propia experiencia concuerda con la del distinguido científico canadiense J. Amorrison, que dijo 1980, a veces se aduce que para garantizar la imparcialidad, los autores deberían ser también anónimos, aunque sería muy difícil lograrlo. En realidad los directores encuentran muy pocos casos de parcialidad y prejuicios flagrantes en los árbitros, tal vez en 0,1% o menos de los manuscritos examinados se ve obligado el director a prescindir de los comentarios del árbitro. Si se ha elegido prudentemente a los árbitros, las revisiones tendrán sentido y el director estará en condiciones de llegar a una decisión sobre la publicación del original. Cuando los revisores devuelven las copias del ma, nuscrito con sus observaciones, el director tiene que enfrentarse con el momento de la verdad. De ordinario, los directores no desean, y no utilizarán, comentarios sin fundamento. Sin embargo, una vez pedía a un distinguido historiador de la ciencia que revisara el original de un libro sobre historia y filosofía de la ciencia. Su dictamen tenía solo tres oraciones, pero es uno de los más clá, ross y útiles que he visto nunca. Querido Bob Nunca había oído hablar del nombre del autor, y a juzgar por el resumen de su libro, tampoco quiero saber nada de él. Me parece totalmente alejado de cualquier idea que yo pueda tener de la ciencia, la historia o, en definitiva, la filosofía. No quiero tener nada que ver con el asunto. Cordialmente Se ha escrito mucho sobre el proceso de arbitraje. Por fortuna recientemente se publicó un libro en Locke, 1985, que contiene descripciones y análisis de esa vasta bibliografía, 281 referencias. Aunque ha habido muchas críticas de diversos aspectos del sistema del arbitraje, el hecho de que se haya venido utilizando casi universalmente de forma relativamente inalte, rara desde 1750 demuestra indudablemente su utilidad. La decisión del director A veces la decisión del director es fácil. Si ambos árbitros aconsejan la aceptación, sin cambios o con cambios muy ligeros, aquel no tendrá problema. Desgraciadamente hay muchos casos en que las opiniones de los dos revisores son contradictorias. En tales casos, el director toma la decisión definitiva o envía el manuscrito a otro u otros árbitros para ver si se puede llegar a un consenso. Es probable que siga el primer método si es ra, zonablemente experto en la materia y puede actuar así como tercer revisor, es probable sobre todo que lo haga si el comentario detallado de uno de los árbitros resulta mucho más impresionante que el del otro. El segundo método evidentemente requiere tiempo, y solo lo utilizan comúnmente los directores irresolutos, sin embargo, cualquier director debe usarlo si el original trata de un tema con el que no está familiarizado. Una vez terminado el proceso de arbitraje y adoptada, sobre la base que sea, una decisión por el director, esta decisión se comunica al autor. Y es realmente una decisión del director. Los miembros del consejo de redacción y los revisores especiales solo pueden recomendar, la decisión definitiva es si debe ser del director. Esto se aplica especialmente a las revistas en la Mayo o RIA, que utilizan árbitros anónimos. Será por sentado que los directores son. Se reproduce Peanuts con autorización de United Features Indicate Inc. Personas de integridad moral, de tal manera que no se deben escudar en los revisores. Las decisiones se comunicarán a los autores como si fueran del propio director, y de hecho lo son. La decisión del director será de alguno de tres tipos generales, comúnmente expresados como aceptado, rechazado, o aceptado con cambios. Normalmente se llegará a una de esas tres decisiones entre cuatro y seis semanas después de la presentación del manuscrito. Si usted no es informado de la decisión del director en un plazo de ocho semanas ni se le da una explicación de la demora, no vacile en llamarlo o escribirle. Usted tiene derecho a esperar una decisión, o al menos alguna información, en un plazo razonable, además, su indagación puede revelar la existencia de algún. Problema Evidentemente es posible que el director haya tomado su decisión pero la carta en que se la comunicaba se haya perdido o retrasado en el correo. Si la demora se produjo en la redacción normalmente por falta de respuesta de alguno de los árbitros, su pregunta provocará probablemente algún intento de resolver el problema, sea este el que fuere. Y además, nunca debe tener miedo de hablar con los directores. Salvo raras excepciones, son gente enormemente simpática. Nunca los considere como adversarios. Están de parte de usted. El único objetivo de los directos, res es publicar información científica de buena calidad en un lenguaje comprensible. Si no es ese también el objetivo de usted, estará enfrentándose realmente con un adversario mortal, sin embargo, si los dos comparten el mismo objetivo, encontrará en el director un decidido aliado. Es posible que reciba un asesoramiento y una orientación que, de otro modo, ni a un pagan, no podría obtener. La carta de aceptación Finalmente he aquí que recibe usted la nueva. Supongamos que la carta del director le anuncia que su original ha sido aceptado para su publicación. Si recibe tal respuesta, tendrá todo el derecho del mundo a regalar, sé con una copa de champaña o un helado gigantesco, o con lo que ha costumbre hacer cuando tiene motivos para celebrar algo y admirarse a sí mismo. La razón de que resulte apropiado festejarlo es la relativa rareza del acontecimiento. En las buenas revistas, por lo menos en las de biología, solo alrededor de 5% de los manuscritos se aceptan tal como fueron presentados. La carta en que se sugieren cambios Más probablemente recibirá del director un abultado sobre de papel ma, ni la que contendrá ambas copias de su original, dos o más listas con el titú, lo de comentarios de los árbitros, y una carta explicativa del director. Esta puede decir algo así como, recibido su manuscrito, se devuelve con las observaciones y sugerencias que se acompañan. Creemos que esos comentarios le ayudarán a mejorar el texto. Esa es la fraseología inicial de una carta típica en que se sugieren cambios. No debe desconsolarse en modo alguno al recibir esta clase de respuesta. Siendo realistas, no podía esperar esa especie rara entre todas, una carta de aceptación en la que no se sugiere cambio alguno. La inmensa mayoría de los autores que presentan un original reciben una carta en que se sugirió, reencambios y no del segundo. Cuando reciba una carta en que se sugieren cambios, examine la detenidamente lo mismo que las observaciones de los árbitros que la acompañan. Con toda probabilidad, la carta será formularia, y serán los comentarios a de juntos lo importante. El gran problema entonces será saber si usted puede y quiere hacer los cambios sugeridos por los revisores. Si ambos árbitros señalan un mismo problema en un original, casi con seguridad se tratará de un verdadero problema. A veces un experto puede tener prejuicios, pero es difícil que los tengan los dos. Si los expertos no han entendido bien alguna cosa, tampoco la entenderán bien los lectores. Por ello, mi consejo es el siguiente, si dos expertos han entendido mal el manuscrito, averigüe dónde está el error y corríjalo antes de volver a presentar el original a la misma revista o a otra. Si los cambios sugeridos son relativamente pocos y ligeros, lo mejor será que los haga. Como dice el dicho, no hay que gastar pólvora en salvas. No obstante, si lo que se sugiere es una revisión importante, deberá detenerse y echar una ojeada general a la situación. Es probable que se dé al una de estas circunstancias. La primera es que los árbitros tengan razón y usted vea ahora que hay defectos fundamentales en su artículo. En tal caso, deberá seguir sus orain, taciones y reescribir el original en consecuencia. La segunda es que los árbitros hayan encontrado alguna equivocación, pero una parte de su crítica no sea válida. En tal caso, debe de escribir el manuscrito teniendo dos objetivos presentes, incorporar todos los cambios sugeridos que pueda aceptar razonablemente y tratar de reforzar o de aclarar aquellos aspectos a los que el árbitro, equivocadamente en opinión de UST, puso objeciones. Por último, y esto es importante al volver a presentar el original revisado, acompaña una exposición indicando, punto por punto, cómo ha tenido en cuenta los comentarios de los revisores. En tercer lugar, es muy posible que uno o ambos árbitros y el director hayan leído o entendido muy mal su trabajo, y usted crea que la crítica es casi totalmente equivocada. En tal caso, tiene dos posibilidades. La primera y más viable es presentar el manuscrito a otra revista, confiando en que sea juzgado más imparcialmente. Sin embargo, si tiene firmes razones para querer publicar el original en la primera revista, no se amilane, vuelva a presentarlo. Esta vez, sin embargo, deberá utilizar todo el tacto posible. No solo tendrá que refutar una por una las observaciones del revisor, sino hacerlo de una forma que no resulte polémica. Recuerde que el director se está esforzando, probablemente sin percibir ninguna remuneración por ello, por llegar a una decisión científica. Si en su carta de contestación usted en pi, z.a. diciendo que los árbitros, que evidentemente han sido seleccionados por el director, son unos estúpidos, he visto cartas así, le apuesto 100 contra una que su original será devuelto inmediatamente sin más examen. Por otra. Parte todo director sabe que cualquier árbitro puede equivocarse y, con el tiempo, se equivocará según la ley de Murphy, si algo puede salir mal, saldrá mal. Por consiguiente, si usted señala exacta y desapasionadamente al director porque la razón la tiene usted, y no el revisor, nunca diga que es el director quien está equivocado, es muy posible que el director acepte entonces el original, o al menos, lo envíe nuevamente a uno o más árbitros para su examen. Si decide revisar y volver a presentar el manuscrito, trate por todos los medios de cumplir el plazo que haya fijado el director. La mayoría de los directores fijan plazos. Evidentemente muchos originales que se devuelven para revisión no vuelven a ser presentados a la misma revista, por ello, los archivos de las revistas pueden aligerarse si los manuscritos se consideran como retirados una vez pasada una fecha límite. Si cumple el plazo fijado por el director, es posible que éste acepte inmediatamente el original. Ahora bien, si la modificación ha sido sustancial, puede ocurrir que el director vuelva a enviárselo a los mismos árbitros. Si usted ha respondido a sus críticas o ha defendido contra ellas su trabajo, éste será probablemente aceptado. En cambio, si no cumple el plazo, es posible que su manuscrito revisa, do sea tratado como nuevo y sometido otra vez a un arbitraje completo, posiblemente por otros revisores. Por ello, es aconsejable evitar ese doble ries, voy a ahorrarse el tiempo que exigiría una nueva revisión, para ello, es preciso hacer todo lo posible por cumplir el plazo fijado por el director. La carta de rechazo Supongamos ahora que recibe usted una carta de rechazo. Casi todos los directores utilizan la expresión, no aceptable o no aceptable en su forma actual, rara vez usan la dura palabra rechazado punto. Antes de ponerse a llorar, haga dos cosas. En primer lugar, recuerde que está muy bien acompañado, la mayoría de las revistas de calidad tienen porcentajes de rechazo de aproximadamente 50% o mayores. En segundo lugar, lea la carta de rechazo detenidamente porque, como las cartas en que se solicitan cambios, las hay de diferentes tipos. Muchos directores clasificarían los rechazos en una de estas tres formas. En primer lugar, está a raras veces el rechazo total, el tipo de original que el director no quiere volver a ver, frase que un director sincero pero sin mucho tacto escribió en una carta de rechazo. En segundo lugar, y con frecuencia mucho mayor, hay un tipo de manuscrito que contiene datos útiles, pero que presenta graves deficiencias. Probablemente el director volvería a considerar ese original si se revisara a fondo y volviera a presentarse, pero no recomienda esa nueva presentación. Por último, está el tipo de original que Resulta básicamente aceptable salvo por algún defecto en el trabajo esperimental, quizá la falta de un experimento testigo, o por algún defecto importante en el texto, aunque los datos son aceptables. Si el rechazo que le enviaron ha sido del tercer tipo, probablemente tendrá que considerar la realización de las correcciones necesarias, detalla, das en los comentarios de los árbitros, y volver a presentar la versión revisada a la misma revista. Si puede usted añadir ese experimento, tal como había solicitado el director, la nueva versión será aceptada casi con certeza. Muchos directores rechazan los trabajos que necesitan más experimentos, aunque podría ser fácil modificar el artículo para que resultase aceptable. O bien, si hace el cambio importante sugerido, por ejemplo, volver a escribir totalmente la discusión o convertir un trabajo completo en una nota, es muy posible que su original, al ser presentado nuevamente, sea aceptado. Si el rechazo es del segundo tipo, graves deficiencias, según la carta de rechazo del director de que los árbitros juzgaron muy mal el man escrito. Podría, sin embargo, retener el original hasta que pudiera ser reforza, do con pruebas más amplias y conclusiones inequívocas. Volver a presentar ese manuscrito nuevo a la misma revista sería entonces una opción razonable. En tal caso, la carta de acompañamiento debe hacer referencia al manuscrito anterior y explicar brevemente la naturaleza del nuevo material. Si el rechazo es del primer tipo total, carece de objeto volver a presentarlo a la misma revista y hasta discutir al respecto. Si el original es real, mente malo, probablemente no debe presentarlo ya en ninguna parte, para que el publicarlo no perjudique su reputación. Si hay cosas en el que pruden salvarse, incorpórelas a un nuevo manuscrito y vuelva a hacer el intento, pero en otra revista. Ánimo. Tal vez algún día tenga suficientes cartas de rechazo para empapelar una pared. Hasta es posible que empiece a apreciar la delicada frase, o logía que a veces se utiliza. ¿Cómo podría herir una carta como la siguiente? Al parecer, se trata de una nota de rechazo procedente de una revista china de economía. Hemos leído su original con un placer sin límites. Si publicáramos su trabajo, nos resultaría imposible publicar cualquier otro de nivel inferior. Y como resulta impensable que en los próximos mil años, podamos encantar nada parecido, nos vemos obligados, con gran pesar por nuestra parte, a devolverle su estelsa composición, rogándole mil veces que disculpe nuestra falta de perspicacia y nuestra timidez. Se reproduce Peanutsch con autorización de United Fitcher Syndicate Inc. Los directores como porteros Quizá lo más importante que haya que recordar, tanto si se encuentra con una sugerencia de cambios como si recibe un rechazo, es que el director es un mediador entre el autor y los árbitros. Si usted trata respetuosamente a los directores y es capaz de defender su trabajo con argumentos científicos, la mayoría de las sugerencias de cambios, e incluso de rechazo, se convertirán en su día en artículos publicados. El director y los árbitros están normalmente de parte del autor. Su función fundamental es ayú, darlo a expresarse eficazmente y facilitarle una evaluación de los aspectos científicos. Conviene cooperar con ellos de todas las formas imaginables. Los posibles resultados del proceso editorial fueron impecablemente descriptos por Morgan, 1986. La metáfora moderna de la tarea del director de una revista sería un servicio lavacoches a través del cual tienen que pasar todos los automóviles que se dirigen a una meta. Los automóviles muy sucios y ayous son rechazados, los sucios salen mucho más limpios, y los limpios muy poco cambiados. Después de haber pasado, como suele decirse, más años de los que piu do recordar trabajando con muchísimos directores, estoy totalmente convencido de que, si no fuera por el papel de porteros que tan valientemente desempeñan, nuestras revistas científicas se verían pronto reducidas a un galimatías ininteligible. Sea cual fuere el trato que reciba de los directores, procure conservar un resto de simpatía por los miembros de una profesión tan oscura. H. L. Mencken, uno de mis autores favoritos, quiero decir, autores literarios, escribió el 25 de enero de 1936 una carta a William Seroyen, que decía, Tomo nota de lo que me dice de sus deseos de convertirse en director de una revista periodística. Con este mismo correo le envío un revólver de seis recámaras. Cárguelo y dispareselas seis balas en la cabeza. Me lo agradecerá cuando después de llegar al infierno, se entere, por boca de los otros directores, de lo espantoso que era su trabajo en la tierra. Capítulo 19 El proceso de publicación Cómo ocuparse de las pruebas de imprenta Lea cuidadosamente las pruebas para comprobar que no ninguna palabra Anónimo El proceso de corrección de pruebas A continuación se presenta una breve descripción del proceso que atra, viesa su manuscrito después de haber sido aceptado para su publicación. El original pasa corrientemente por un proceso de corrección en el que se rectifican los errores ortográficos y gramaticales. Además, el corrector uniformará todas las abreviaturas y unidades de medida, la puntuación y la ortografía, de acuerdo con el estilo de la revista. Es posible que el corrector le haga preguntas si alguna parte de la exposición no es clara o si se necesita más información. Para ello anotará las preguntas al autor, al margen de las galeradas que se le envían a éste. Algunas revistas devuelven el original corregido al autor, para que lo apruebe antes de su composición. Otras prescinden de la etapa de galeradas y envían las segundas pruebas al autor. El manuscrito se teclea o se carga el archivo electrónico del disco en un sistema computadorizado que comunica con otro sistema de composición que es el que produce las pruebas del artículo. Además del texto, el meca-notipista teclea claves que indican los tipos de imprenta y la compaginación, si no ha presentado un archivo electrónico, tecleará también las palabras de su manuscrito. Si ha presentado su trabajo en disco, el tipógrafo podrá hacer las correcciones y revisiones necesarias. El resultado de esta actividad es un juego de galeradas, que se envían entonces al autor para que ve, grifique el trabajo de corrección de su artículo y los errores tipográficos, y responda a las preguntas formuladas por el corrector. Por último, el tipógrafo introducirá las correcciones que usted haga en las galeradas. Esta versión final será el texto impreso que usted verá en las páginas de la revista cuando se publique. Un día, probablemente muy pronto, todos los autores presentarán sus manuscritos en discos informáticos o los enviarán directamente por la Internet. Desaparecerá así la necesidad de teclear el texto de nuevo. Ello reducirá considerablemente, aunque no eliminará, los quebraderos de cabeza que causa la corrección de pruebas. ¿Por qué se envían las pruebas a los autores? Algunos autores parecen olvidarse de sus originales en cuanto son aceptados para su publicación, prestan escasa atención a las galeradas cuando las reciben y suponen que sus artículos aparecerán mágicamente en las revistas, sin errores. ¿Por qué se envían las pruebas a los autores? Por una razón fundamental, de que comprueben la exactitud de la composición tipográfica. En otras palabras, debe usted examinar cuidadosamente las pruebas para des-cubrir los errores tipográficos, especialmente si el tipógrafo ha tenido que utilizar la copia en papel del trabajo corregido. Aunque haya presentado su manuscrito en disco y haya corregido y comprobado la ortografía del archi, vio o antes de enviarlo, puede haber todavía errores o estos se pueden produ, si hay ahora al introducir las correcciones. Por perfecto que haya sido su manuscrito, lo único que cuenta es la versión impresa en la revista. Si el artículo impreso contiene importantes errores, pueden surgir toda clase de problemas, entre los que no será el menor el daño irreparablemente infligido a su reputación. Ese daño puede ser muy real porque hay muchos errores a bases de des-trozar por completo la comprensión. Algo tan poco importante como una coma decimal desplazada puede hacer que un artículo publicado resulte casi inútil. En este mundo solo hay tres cosas seguras, la muerte, los impuestos y las erratas de imprenta. Palabras mal escritas Aunque el error no afecte grandemente a la comprensión, no harán in-gun bien a su fama si resulta cómico. Los lectores habrán lo que quiso de Siai Arsi en su trabajo habla de una enfermedad incunable, y se reirán, pero a usted no le hará ninguna gracia. Hablando de errores ortográficos, recuerdo a aquel profesor de Redak, Zion que tuvo oportunidad de hacer un comentario trascendente sobre el tema. Un estudiante había escrito mal la palabra ancla en una composi. Zion En una nota al margen el profesor escribió, un ancla puede recoger algas, pero un anca es una nalda. Al ser yo también profesor de inglés, estoy de acuerdo, naturalmente, con esa sensata observación. Sin embargo, quizá no opinaría lo mismo si recordase que en Siai, esta ocasión, dije, hablando de mis escasos conocimientos de matemáticas, no sabría decir ni que es el bicornio de Newton. Una importante sociedad de material y equipo de laboratorio presentó un anuncio con un enorme titular en negrita que proclamaba, nuestro nivel de calidad es contante. Confío en que se preocuparan más de la calidad de sus productos que de la calidad de su ortografía. Aunque a todos los que nos dedicamos a la edición a veces nos han quitado el sueño las erratas, me consuela saber que se me escape lo que se me escape, probablemente será menos lastimoso que algunos de los errores moh, numentales cometidos por mis predecesores en la edición. Mi errata favorita absoluta es la introducida en una Biblia editada en Inglaterra en 1631. El séptimo mandamiento decía, cometerás adulterio. Tengo entendido que el cristianismo se hizo muy popular después de publicada a esa edición. Si esto parece blasfemo, solo puedo citar otra edición de la Biblia, impresa en 1653, en la que aparece el versículo, pues sabed que los injustos heredarán el reino de Dios. Si lee las pruebas de la misma forma en que lee normalmente un artículo, lo científico, y con la misma velocidad, se le pasarán probablemente 90% de los errores tipográficos. He descubierto que la mejor forma de corregir pruebas consiste en leer, las primero y estudiarlas después. En la lectura, como he dicho, se le pasa, ran 90% de los errores, pero descubrirá los errores de omisión. Si el tipógrafo se ha saltado una línea, leer el texto tratando de entenderlo será probablemente la única forma de descubrir ese error. Otra posibilidad, o una posibilidad más, es que dos personas corrijan las pruebas, una de ellas lee en voz alta mientras la otra sigue el original. Sin embargo, para encontrar la mayoría de las erratas, tendrá que examinar lentamente cada palabra. Si deja que la mirada salte de un grupo de pa, labras a otro como se hace normalmente al leer, no descubrirá muchos errores ortográficos. Deberá estudiar especialmente los términos técnicos. Recuerde que los tipógrafos no son científicos. Un buen mecanotipista vio de escribir la palabra cereza 100 veces sin equivocarse, sin embargo, recuerdo haber visto unas pruebas de imprenta en que la palabra escherichia aparecía mal escrita 21 veces consecutivas, de cuatro formas diferentes. También recuerdo haberme preguntado cuáles serían los posibles usos de un producto químico cuya fórmula aparecía como C12H6Q3. Ya he hablado de los estragos que puede causar una coma decimal mal. Colocada. Esta observación lleva a una regla general de la corrección de Pruebas. Examine cuidadosamente todos y cada uno de los números. Sea especialmente cuidadoso al corregir los cuadros. Esta regla es importante por dos razones. En primer lugar, a menudo se producen errores al mecanografiar números, especialmente cuando se trata de cuadros. En segundo lugar, el autor es la única persona que advertirá esos errores. La mayoría de los errores ortográficos se detectan en la oficina del corrector de pruebas de la imprenta o en la redacción de la revista. No obstante esos correctores de pruebas profesionales encuentran los errores visualmente es de C&R, un corrector no tiene medio de saber que un 16 debería ser en realidad un 61. ¿Cómo indicar las correcciones? Al encontrar una errata en una galerada, es importante señalarla dos veces, una en el lugar donde se encuentra y otra al margen, frente a ese lugar. El tipógrafo se vale de las señales marginales para identificar los errores. Una corrección indicada sólo en el cuerpo del texto impreso podría ser fácilmente pasada por alto, hace falta la notación marginal para subrayarla. Este doble sistema de signos se ilustra en la figura 11. Si usted señala las correcciones de forma clara e inteligible, probablemente se harán las correcciones apropiadas. Sin embargo, pueden disminuir las posibilidades de ser mal entendido y ahorrar tiempo a usted mismo y a todos los participantes, si utiliza los signos de corrección de pruebas establecidos. Estos signos son un lenguaje utilizado universalmente en toda clase de publicaciones. Por eso, si se toma el tiempo necesario para aprender unos cuantos elementos de ese lenguaje, podrá utilizarlos al corregir las pruebas de todos los tipos de material impreso que encontrará a lo largo de su carrera. En el cuadro 10 se enumeran los signos de corrección de pruebas más comunes. Adiciones a las pruebas Al principio de este capítulo he dicho que las pruebas se envían a los autores para que puedan comprobar la exactitud de la composición tipográfica. Dicho en forma negativa, la fase de corrección de pruebas no es el momento para revisar, reescribir, reformular o agregar material reciente, ni para introducir ningún otro cambio importante en el manuscrito definitivo ya preparado. Hay tres buenas razones para que no haga cambio sustancia, lesen las pruebas. La primera es una consideración ética. Como ni las pruebas ni los cambios en las pruebas serán vistos por el director, a menos que la revista sea una pequeña empresa unipersonal, no resulta correcto sencillamente hacer. Figura 11. Galerada corregida Cambios sustantivos. El original aprobado por el director, después del arbitraje, es el que debe imprimirse, y no una nueva versión que contenga materiales no vistos por el director ni por los árbitros. En segundo lugar, no es prudente alterar el material compuesto tipográficamente a menos que sea realmente necesario, porque pueden introducirse nuevas erratas. Por último, las correcciones son costosas. Por esta razón no debe usted abusar del editor, posiblemente una sociedad científica de la que por lo demás, es usted miembro leal, además, puede toparse con una factura considerable por concepto de modificaciones del autor. La mayoría de las libis, se hacen cargo de los costos de un número razonable de modificaciones del autor, pero muchas, especialmente las que tienen redactores gerentes o administradores comerciales, arremeterán tarde o temprano contra el autor que sea visiblemente culpable de una modificación excesiva de las pruebas. Hay un tipo de adiciones a las pruebas que con frecuencia se permite. La necesidad surge cuando se publica un artículo sobre el mismo tema, o sobre y un tema con exo, mientras su trabajo está en preparación. A la luz del nuevo estudio puede usted sentirse tentado a volver a escribir varias partes del documento. Pero debe resistir esa tentación, por las razones anteriormente indicadas. Lo que debe hacer es preparar una breve adición, unas cuantas frases, en la que se describa la naturaleza general del nuevo traba, joise de la referencia bibliográfica. La adición, adenda, podrá imprimir. Se entonces al final, sin alterar el cuerpo del artículo. Adiciones a las referencias. Muy frecuentemente aparece algún nuevo artículo que le gustaría añade, dir a sus referencias, pero sin necesidad de hacer otro cambio apreciable en el texto que agregar tal vez unas cuantas palabras y el número de la nueva referencia. Se da por sentado que la revista utiliza el sistema de lista alfa, vetizada numerada. Escúcheme bien. Si añade una nueva referencia bibliográfica en la fase de corrección de pruebas, no renumere las referencias. Muchos autores, quizá la mayoría, cometen este grave error. Se considera grave por varias razones. Los muchos cambios que habrá que hacer en la lista de referencias y en el texto, siempre que aparezcan los números citados, supondrán un costo importante. Pueden introducirse nuevos errores al volver a componer los renglones afectados. Y casi con seguridad, al final faltará al menos una de las referencias del texto. El antiguo o los antiguos números aparecerán impresos, lo que aumentará la confusión bibliográfica. Lo que sí puede hacer es añadir la nueva referencia con un número A. Si esa nueva referencia, por ejemplo, queda alfabéticamente entre la 16 y la 17, incluyala con el número 16. De esta forma, no habrá que cambiar la numeración del resto de la lista. Corrección de pruebas de las ilustraciones. Es especialmente importante que examine detenidamente las pruebas de las ilustraciones. Normalmente el manuscrito original con las ilustraciones originales se devuelven al autor al mismo tiempo que las pruebas. Por ello, aunque puede confiar en los correctores de pruebas de la redacción de la revista para que le ayuden a buscar errores tipográficos, es usted quien tendrá que decidir si las ilustraciones se han reproducido eficazmente, porque tiene en los originales con los que deben compararse las pruebas. Si su artículo contiene fotografías de estructuras finas importantes, y si eligió esa revista determinada por su reputación de gran calidad en la reproducción, ramas finas, papel cuché, no sólo puede esperar una fidelidad casi impecable sino que debe exigirla. Y usted es el único que puede hacer, lo porque es usted quien tiene los originales. Nadie más que usted puede actuar como inspector de control de calidad. Pocas veces habrá problemas con las gráficas u otros dibujos de línea, a menos que el corrector los haya reducido tanto que resulten ilegibles o, lo que es más raro, haya alterado la reducción porcentual en alguno de un grupo conexo, de forma que no concuerde. Con las fotografías, sin embargo, a veces hay problemas y es usted quien tiene que detectarlos. Compare la prueba de una ilustración con el original. Si la prueba es más oscura por todas partes, probablemente se trata de una sobreexposición, si con ello se ha perdido detalle, deberá, naturalmente, pedir al impresor que vuelva a reproducir esa fotografía. No se olvide de devolver la ilustración original junto con la prueba. Si la prueba es más clara que el original, probablemente fue subespuesta. Puede ocurrir, sin embargo, que el impresor, utilizo esta palabra como término tatigráfico para designar los muchos oficios que participan en el proceso de impresión, haya subespuesto intencionalmente la fotografía. A veces, especialmente si se trata de fotografías de poco contraste, una subexposición presentará un detalle más fino que una exposición normal. Por ello, la comparación no debe atender realmente al grado de exposición sino a la fidelidad del detalle. Puede ocurrir que una zona de la fotografía sea de especial importancia. Cuando ocurra así y si no le agrada la reproducción, diga exactamente al impresor, por medio de notas al margen o utilizando una hoja transparente sobrepuesta, que parte de la prueba carece del detalle que en la fotografía puede apreciarse. De esta forma, el impresor podrá concentrarse en lo que usted considera importante. ¿Cuándo quejarse? Aunque no haya aprendido otra cosa en este capítulo, confío en que A.O. Ra sabrá que es usted quien tiene que ocuparse del control de calidad de la reproducción de las ilustraciones de las revistas. Según mi experiencia, son demasiados los autores que se quejan a posteriori, después de la publicación, sin llegar a comprender que sólo ellos hubieran podido impedir a que, yo de que se están quejando. Por ejemplo, los autores se quejan muchas B.C. de que sus fotografías han sido impresas al revés o de costado. Cuando he verificado esas reclamaciones, en casi todos los casos he encontrado que la parte de la fotografía señalada como parte superior en la prueba era también la parte superior en la revista, sencillamente, el autor no se dio cuenta. En realidad, el autor pecó dos veces de falta de atención, una al olvidarse de señalar la parte superior de la fotografía presentada a la revista, y otra al no observar que el impresor había indicado la parte superior en el lado equivocado de la prueba. Así pues, si va a quejarse, hágalo en la etapa de corrección de pruebas. Y créalo o no, lo más probable es que su queja sea amablemente recibida. Los que pagamos las facturas comprendemos que hemos invertido mucho en fijar especificaciones capaces de proporcionar una reproducción de calidad. No obstante, necesitamos el control de calidad del autor para asegurar, no es de que nuestro dinero no se desperdicia. Las buenas revistas son impresas por buenos impresores, contratados por buenos editores. El artículo publicado llevará el nombre del autor, pero también estarán en juego las reputaciones del editor y del impresor. Ellos esperan que usted colabore para fabricar un producto de alta calidad. Como los redactores gerentes de esas revistas tienen que proteger la integridad del producto, los que yo he conocido no contratan nunca un impresor solo porque sus precios sean bajos. Sin duda, John Raskin tenía razón al decir, apenas hay nada en el mundo que alguien no pueda hacer un poco peor y vender un poco más barato, y las personas que solo piensan en el precio son, con justicia, sus víctimas. Un letrero en un taller de imprenta decía casi lo mismo. Precio, calidad, servicio. Elija solo dos. Capítulo 20 Formatos de publicación electrónica, CD-ROM y edición por encargo. Se entiende por tecnología la aplicación sistemática de los conocí, mientos científicos o de otros conocimientos organizados a tareas prácticas. J. K. Gilbride. Tanto la publicación en CD-ROM como la edición electrónica por encargo ofrecen a los científicos formas nuevas y mejores de difundir sus investigaciones a un público más amplio. Los nuevos formatos de publicación electrónica están sustituyendo a las microfichas y el microfilme como for, ma más conveniente de almacenar material archivado para su consulta e impresión. El formato CD-ROM puede almacenar en un solo disco compacto todos los documentos impresos de una conferencia o el equivalente de va, ríos meses de una revista científica. La edición por encargo significa compilar un libro con capítulos tomados de materiales de fuentes diversas, entre ellas otros libros y artículos de revistas. Los profesores pueden elegir y combinar guías de estudio para sus cursos y los científicos pueden prepa, rar folletos para laboratorios de investigación o documentación para canfi, preencias y seminarios. Los compiladores pueden hacer su selección en bases de datos electrónicos de un editor o una universidad o en ejemplares impresos. La impresión y encuadernación de los materiales compilados se hace mediante una compleja máquina copiadora de alta velocidad como la impresora Xerox Tokutech. Publicación en CD-ROM. La publicación en CD-ROM permite almacenar un volumen inmenso de información en un formato relativamente estable. Los ligeros discos compactos CD ocupan poco espacio y son por ello fáciles de transportar y al macenar. En un CD se puede almacenar texto, imágenes e incluso películas y animaciones breves, para verlos cuando se desee. A los archivos origina, les en CD-ROM se puede añadir de forma fácil y poco costosa nuevo material, crear un nuevo CD y difundirlo como una actualización. Las aplicaciones de un CD-ROM pueden ser interactivas, con enlaces entre las diversas partes del texto que contiene. También se pueden establecer enlaces con una película de animación o de quicktime de un proceso. Los editores académicos están empezando a añadir esta característica adicional a algunas de sus copias en CD, dada la velocidad con que cambia la tecnología, hay que pensar en esas animaciones visuales para trabajos futuros. Al reunir los datos, es posible que con otros fines, haya hecho pelicú, las de algunos de los procesos. Es posible también que haya considerado la posibilidad de preparar animaciones sencillas para procesos que no se perciben a simple vista porque son demasiado reducidos, demasiado distantes o demasiado rápidos o lentos. Las animaciones pueden ser mucho más descriptivas que los dibujos aislados, si pueden unirse a un informe o trabajo. Aunque los trabajos científicos normales que se presentan a una revista no contienen todavía esta clase de material electrónico, muchos lo contendrán probablemente en un futuro próximo. En su libro Bichueles Aschen of Natural Phenomene, 1993, Robert S. Wolfe y Larry Jagger examinaron cómo se ha captado electrónicamente el movimiento en los fenómenos naturales e incluyeron un CD con ejemplos en quicktime. La American Chemical Society, http2.com.pubs.asys.org ofrece suscripciones a sus publicaciones en disco. Cada disco es un número distinto que contiene el texto original de la versión impresa. La versión en CD es un hipertexto enlazado con gráficas, diagramas y cuadros adicionales, en color o en blanco y negro. El hipertexto es un método de crear y mostrar texto que puede conectarse, aunque ambos elementos sean partes de un mismo documento o uno de los elementos proceda de otro gráfico o documento conexo almacenado en un CD o en una red. Las notas a pie de página se enlazan con el texto y las figuras directamente. Si un suscriptor desea imprimir un artículo, la reproducción tiene una calidad de láser. Como muchos otros editores importantes, la American Society of Me, probiologíahttp2.com.asmusa.org está facilitando ya versiones en línea de sus revistas impresas. La AMSM ha anunciado que podrá disponerse en LI, NEA del texto completo de sus 10 revistas científicas antes de finales de 1998. Edición electrónica por encargo Hasta la fecha, la edición por encargo se ha hecho reuniendo elementos seleccionados en papel para crear un nuevo documento a medida. La selección puede hacerse de libros, revistas o impresiones de textos personales. Hay que obtener autorización de los propietarios de los derechos de los MA, teriales que se utilizarán, veas el capítulo 31. La versión electrónica de la edición por encargo es distinta del proceso normal. En esta variante que evoluciona rápidamente el proceso se basa en seleccionar artículos, informes o capítulos entre una enorme cantidad de datos almacenados en bases electrónicas. Cuando alguien desea hacer una nueva compilación, selecciona material almacenado en la base de datos. Una vez hecha la selección de artículos e ilustraciones y especificado el NU, mero de ejemplares, la recopilación se imprime y encuaderna para su distribución como libro. Los autores y editores hablan ahora incluso de documentos virtuales, que no existen físicamente sino sólo como archivos con enlaces electrónicos. Una de las grandes bases de datos que se están creando actualmente es Cupid, Kensour's Chiem for University Printing and Information Distribution. Entre los participantes académicos del Kensour's Chiem se encuentra Sioar, Nell, su iniciadora, Harvard, Princeton, y otras instituciones. Entre los miembros comerciales del Kensour's Chiem están Xerox y Kodak. Aunque este sistema de almacenamiento electrónico todavía está en sus primeras etapas de desarrollo, entre los planes futuros se cuenta colaborar con los editores que deseen participar, incluyendo una parte de sus materiales intelectualmente protegidos. Capítulo 21. La Internet y la World Wide Web. La nueva interdependencia electrónica recrea el mundo a imagen de la aldea global. Marshalm Kluan. La Internet. La Internet es una vasta red internacional de sistemas electrónicos que une a las computadoras centrales y los usuarios en una red digital. Cedes arrolló a partir de la ARPANET, una red de computadoras creada por la AD Advanced Research Projects Agency ARPA, y otros organismos guberna, mentales conexos de los Estados Unidos en el decenio de 1960. Cuando entró en funcionamiento en 1969, la ARPANET permitió a los científicos e investigadores que trabajaban en proyectos oficiales comunicarse electrónicamente desde lugares remotos. Los usuarios de la ARPANET podían con, sultar archivos almacenados en la red y colaborar con colegas de todo el país. Las universidades fueron algunos de los primeros centros nodales de esa amplia red de computadoras. A medida que la ARPANET crecía, sus constructores se dieron cuenta de la necesidad de comunicarla con otras redes de computadoras que ésta, van apareciendo. En 1983, la ARPANET se dividió en dos redes distintas pero interconectadas que unidas, formaron la Internet. Las vinculaciones de otras redes con la Internet original crecieron rápidamente, mucho más allá de los enlaces prestados originalmente por el gobierno. Para 1985-A, vía más cien redes conectadas al sistema. Para 1990, en que se suprimió el sistema ARPANET original, el número de redes vinculadas a la Internet pa, saba de 2000. Las universidades y los programadores autónomos fueron decisivos para añadir nuevas conexiones y funciones, a fin de aumentar la potencia y los servicios de la Internet y llevarla mucho más allá de su fanción original de ser un sistema de comunicación electrónica para científicos, gubernamentales y académicos. A finales de los 90, la Internet había crecido a un ritmo rápido, ofreciendo conexiones de correo electrónico, enlaces con sitios individuales, transferencias de archivos, grupos de noticias y motores de búsqueda para una serie de usuarios cada vez más amplia. La World Wide Web En 1991, Tim Berners-Lee, que trabajaba en el CERN, el Laboratorio U, Europeo de Física de Partículas con sede en Suiza, introdujo el primer código de computadora para hipertexto, iniciando así la World Wide Web. Mediante la utilización de enlaces de hipertexto, la web permite a sus usuarios ríos enlazar palabras, imágenes y sonidos. Además de conexiones de hipertexto entre temas relacionados, puede utilizar colores, gráficos, animación y tipos de letra más variados. Los científicos de todo el mundo pueden usar la web para comunicarse entre sí, como hacían con la antigua ARPANET. Se puede poner textos en un sitio anfitrión y descargarlos luego desde cual, cualquier parte. El correo electrónico puede incluir también enlaces con otros sitios de la web, además de los archivos de texto y los gráficos que pueden adjuntarse a un mensaje electrónico. Para 1995, la web abarcaba la mayor parte del tráfico de la Internet. Se accede a la web mediante un buscador, aplicación residente en la computadora o en un servidor. El buscador permite acceder a la información disponible en la web desde cualquier lugar del mundo. Mosaic, el PRI, mer buscador de la web basado en gráficos, estuvo disponible en 1993. Netscape Navigator y Microsoft Explorer son los dos buscadores más populares hoy utilizados, y sus funciones coinciden en un 90%. Una función única de uno de los buscadores es duplicada por el otro rápidamente. El Explorer y el Navigator tienen cada uno su diseño individual, y, aunque los dos buscadores parecen similares, se producen algunas diferencias cuando se ven en plataformas diferentes. Los colores son ligeramente más oscuros en las plataformas Windows, pero por lo demás es lo mismo siempre que las referencias cromáticas no salgan de la paleta cromática que comparten las plataformas de Mac y Windows. Los maestros experimentados de la web conocen esas limitaciones y codifican los documentos adecuadamente en tales casos. Búsqueda de información en la web. Una de las funciones más útiles de la web es la posibilidad de encontrar y descargar información. Algunos programas, llamados motores de búsqueda, da, pueden ayudarle a localizar términos y texto que aparecen en distintos sitios por toda la Internet. Los motores de búsqueda son aplicaciones que utilizan códigos programados para indizar todo el texto útil de un documento. No se indican palabras tales como y el, la, o pero. El índice de cada documento se mantiene en una gran base de datos. Cuando se solicita una búsqueda, la aplicación busca la información solicitada, basándose en las palabras o frases esenciales facilitadas por el usuario. Como cada motor de búsqueda utiliza un código diferente para localizar los datos, cada aplicación de búsqueda puede proporcionar información diferente. Una vez terminada la búsqueda, obtendrá correspondencias para su solicitud. La lista de aciertos aparece en formato de hipertexto. Si hace clic en el enlace de hipertexto se trasladará al sitio donde se encuentra la información que ha solicitado. Si se le ofrece un número abrumadoramente gran de aciertos, tendrá que afinar sus términos de búsqueda para reducir el campo de posibilidades. Una forma de hacerlo es utilizar delimitadores booleanos. En una búsqueda booleana los elementos de conexión lógica y o y no se utilizan con mayor frecuencia. Por ejemplo, si busca naranja o manzana, obtendrá muchos resultados para naranjas y para manzanas. Si busca naranja y manzana, la búsqueda se limitará a los artículos en que se mencionen ambas. Si busca manzanas no deliciosas, obtendrá referencias a toda clase de manzanas salvo las deliciosas. Algunos motores de búsqueda funcionan con lógica booleana, utilizan do como delimitadores y o y no. En la web, sin embargo, esos delimita, dores no parecen funcionar siempre como debieran. Hotbot, un motor de búsqueda popular, afina y limita el número de aciertos suponiendo que existe un conector y entre las palabras. Alta vista a otro motor de búsqueda muy conocido, supone que existe un conector o entre las palabras, aumentando así el número de aciertos. En ocasiones ayuda, si se busca una frase entera, ponerla entre comillas para que la búsqueda se haga de todas las palabras juntas. Por ejemplo, si se quiere localizar información sobre el Soak Institute y no sobre Jonas Soak, su búsqueda deberá basarse en Soak Institute. En cambio, si busca Jonas Soak y pone estas palabras entre comillas, es posible que pase por alto las referencias a Soak, Jonas y J. Soak. Si una búsqueda no ha arrojado aciertos, tendrá que reformular su Soak Institute y confiar en que su dirigencia se verá recompensada. Cambiar de Mo por de búsqueda da resultado con frecuencia. La mayoría de los servicios de búsqueda tienen una sección de ayuda que enseñan cómo utilizar mejor Pa, labras clave y frases de su programa. Consulte esa sección siempre que Pew da, porque saber cómo funciona una aplicación de búsqueda puede no ser de ayuda al utilizar otra. Aunque los robots de la Internet pueden buscar textos enteros no indiza, dos, cuando alguien inicia una búsqueda, un material indizado ofrece Resul. Dados más rápidos. Para que su material sea indizado con el índice de una aplicación de búsqueda, su editor deberá archivar la información con ese índice. Si está autopublicándose en la web, tendrá que archivar su trabajo para que sea indizado por el motor de búsqueda. Motores de búsqueda de la web. Al buscar información en su disciplina, dispondrá de una serie de aplicaciones de búsqueda. Lamentablemente, aunque algunas disciplinas tienen una presencia activa en la web, otras se han resistido a la residencia electrónica. En el caso de estas últimas disciplinas, artículos e informes publicados en papel no han sido aún duplicados en la web. Yahoo.htp2.3yux.yahoo.com tiene uno de los mayores índices de la web, pero como otros motores, sus facultades de búsqueda están limitadas por la forma en que se le pide que busque. Hotbot.htp2.3yux.hotbot.com es un servicio poderoso mantenido por la revista Wire. Hay también otros servicios de búsqueda, cada uno con sus propias singularidades y preferencias. Entre esos servicios están Likos, Meyelen, Alta Vista e InfoSik. A medida que aprenda a afinar sus búsquedas, verá que algunos servicios tienen más información indizada en la disciplina que le interesa. Esos son los que deberá utilizar primero. Hable con el bibliotecario en línea de su biblio, teca para encontrar otras fuentes útiles y averigüe por sus colegas cuáles son los URL, localizadores uniformes de recursos, que consideran más útiles. Entre otras fuentes de información electrónica para científicos en, encuentran los servicios en línea que prestan empresas, sociedades y asocia, seos profesionales, bibliotecas universitarias, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, laboratorios de investigación industrial, Medline, mantenida por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y otras instituciones y organizaciones. Los buscadores del gobierno de los Estados Unidos, como Medline, están cada vez más disponibles gratuitamente para el público. Medline puede obtenerse, por ejemplo, a través de Gradfelmed o PubMed. Algunas fuentes en línea sólo están disponibles si se paga una cuota de miembro o una tarifa horaria. Otra fuente de información son los grupos de noticias. Veas el capítulo 23, Correo Electro, Nico y grupos de noticias. FTP, File Transfer Protocol. Cuando descarga archivos de un sitio electrónico remoto, el FTP es el programa que facilita el proceso. FTP significa también sitio que funciona como archivo de FTP. Algunos sitios FTP requieren la identificación del usuario o incluido un nombre especial y una contraseña para mantener la confidencialidad del material. Otros sitios FTP permiten a quienes no tienen una contraseña utilizar la palabra anónimo para sus consultas. Las empresas e instituciones que tienen su propio servicio de descarga sitúan con frecuencia archivos populares en diversos sitios FTP, para dar mayor acceso a los usuarios. Estos pueden descargar aplicaciones completas, servicios informáticos y sus actualizaciones, y hojas informativas en formato de texto. Algunos editores sitúan artículos populares de revistas e incluso ejemplares completos de revistas para su consulta por los usuarios. Publicación en la World Wide Web La mayor parte del material publicado en papel puede publicarse tan bien en la web. Se debaten todavía las ventajas y desventajas de la publicación académica en la web, aunque muchos editores de revistas impresas tienen sitios web. Estos contienen normalmente información sobre números anteriores y actuales, e incluyen índices y enlaces con resúmenes de los distintos artículos. Enlaces a hipertexto Un enlace o hiperenlace designa la capacidad de la web para utilizar el hipertexto, es decir, un método de crear y mostrar texto y otros objetos que pueden enlazarse entre sí, formando documentos no lineales. En la web, un enlace se denomina URL, localizador local de recursos. El URL puede aparecer como texto o dentro de un gráfico, cada tipo de URL tiene un formato estándar. Si hace clic en el URL, el buscador lo transfiere al sitio donde está la información. HTML, el lenguaje de la web El lenguaje utilizado para escribir toda la información que aparece en la web se llama HTML, hipertext marca plan UI. Se compone de ETI, cuetes codificadas basadas en el inglés escrito. Teniendo en cuenta el tipo de estructura del objeto, esas etiquetas definen el tipo de letra, tamaño y ubicación, así como los colores, gráficos y enlaces de hipertexto. Entre los tipos de estructura del documento se encuentran elementos como párrafos, encabezamientos, listas, cuadros y fondos. El HTML permite también a los que trabajan en la elaboración de la web insertar otros códigos de pragre, mación, como shakub y java, que ofrecen animación visual y otros efectos. El buscador específico utilizado por el usuario interpreta el código. HTML escrito en el documento y hace que el material aparezca en la pan, talla del usuario tal como ha sido codificado. Cada buscador interpreta el código HTML de forma algo distinta, pero el formato general es similar. Las normas del lenguaje HTML se mantienen y codifican universalmente, revisándolas y aumentándolas de forma regular. Cuando se publica en la web un trabajo científico, no se utilizan ya PA, gines en el sentido tradicional. El artículo puede ser una sola página con sys, tentee en una larga ventana en la que se puede avanzar o retroceder, o puede dividirse en breves segmentos, que corresponden a páginas, y tienen cada uno un enlace URL distinto. Para dividir el texto en segmentos semejantes a páginas hacen falta enlaces que vayan a la página siguiente, retrocedan a la página anterior y lleguen al comienzo o página inicial. Esta primera PA, Gina necesita un índice compuesto de enlaces con los diversos segmentos de información del artículo o con las llamadas páginas de pantalla. You deben incluirse en el texto gráficos y cuadros. Muchas revistas ofrecen ahora sus propias con versiones del texto tratado normalmente al formato HTML. Otras piden al autor del trabajo que lo presente también en este formato. Tenga en cuenta que incluir muchas fotografías grandes en el trabajo significará que al ser este llamado por el usuario, tardará más en cargarse. Muchos sitios ofrecen ahora la opción de acceder a versiones de solo texto para evitar ese problema de carga. Si quiere que su trabajo aparezca en una búsqueda, deberá hacer que lo índice el servicio de búsqueda que elija, y tendrá que proporcionar algunas palabras clave para el acceso. Es posible que tenga que pagar una tarifa por el indizado. Convertir un texto sencillo para su acceso en la web es relativamente fácil. Sin embargo, si utilizará ficus con enlaces y códigos de HTML más complejos para la paginación, trabajar con un profesional en la materia es una excelente idea. Existen muchas libros sobre la publicación en la Internet. Los mejores explican dite y lladamente cómo funciona esta, que son los enlaces y cómo traducir un documento de texto estándar al código HTML para que pueda ser leído por un buscador web. Adobe Acrobat Si quiere que los usuarios puedan descargar una versión de su artículo que pueda imprimirse y que conserve el diseño del original en papel, you, de utilizar la aplicación Acrobat Stealer. Acrobat, un programa creado por Adobe, convierte el archivo en lo que se llama PDF, portable document format. Un archivo en este formato puede verse en la pantalla con el Acrobat Reader, que puede descargarse gratuitamente del sitio web de Adobe HTTP 2.3 y usdobles.adobe.com. El archivo PDF puede imprimirse en papel con fuentes sustitutivas que son parte de la aplicación. Nota, a diferencia del Acrobat Reader, Distiller no es un programa gratuito. Adobe Acrobat trata el texto como si fuera una imagen y por consiguiente, requiere mucha memoria. Ventajas y desventajas de la publicación en la web Entre las ventajas de poner informes y artículos en la web está la posibilidad de hacer actualizaciones frecuentes, manteniendo la información casi al día. Otras ventajas son la utilización de hiperenlaces con datos con E, SOS y la posibilidad de acceder inmediatamente a archivos para trabajar en colaboración y conocer la opinión de colegas. Entre las desventajas de la publicación en la web está la fluidez del texto electrónico, que puede ser cambiado por alguien y puesto de nuevo en la web sin respetar su propiedad intelectual. Este problema se está resolviendo, DO gradualmente con las nuevas medidas de seguridad. Otro problema más grave es el carácter especial de la publicación en la web, los informes y artículos que aparecen en ella a menudo no han sido sometidos al riguroso proceso de arbitraje y revisión editorial que acompaña siempre al proceso de publicación académica. Los editores están empezando a ocuparse de ese problema de dos formas. La primera es publicar informes y artículos impre, SOS antes de publicarlos en la Internet. Este tipo de publicación secundaria hace que la información y los datos de un informe o artículo estén a la DIS, posición de un público internacional más amplio. La segunda es publicar el material en un sitio seguro al que los usuarios sólo puedan acceder con una contraseña. Los trabajos y artículos publicados en esos sitios son revisados por redactores y expertos de la misma forma que el material impreso. Aunque la impresión tiene la ventaja de esta revisión por expertos y redactores, y ofrece y distribuye múltiples versiones de la misma información, es también lenta. Otra desventaja es que los errores tipográficos o de otra índole no pueden corregirse una vez impresos. La etapa de las galera, DAS es la última oportunidad para detectar esos errores, después quedan para siempre. Pueden hacer falta varios meses de producción para llevar un NU, mero de la revista al impresor, y su distribución por correo requerirá varios días más. Pueden ser necesarios varios meses para que la literatura científica reaccione ante un trabajo porque la interacción entre los expertos mediante la palabra impresa es lenta. Esteban Arnaz fue uno de los primeros en darse cuenta del potencial de la Internet para la interacción entre colegas en un medio que él llamó Escritura Electrónica en el Cielo. Es el director de Psicologui, una revista que se transformó en 1989 en publicación electrónica con Arbitra. J.E. patrocinada por la American Psychological Association. Su versión usenet, sci.psychology, digest, es gratuita para los suscriptores. Para suscribirse basta enviar un mensaje electrónico a la dirección, listserv arroba.bitnet, subps y cfersnomlasnam. Los artículos de Arnaz sobre publicación electrónica de trabajos científicos pueden encontrarse en ftp2.barra ftp.princeton.edu barra pub barra Arnaz. Archivo de información. Las revistas han archivado tradicionalmente su material como impresión en papel. Ahora que el archivo puede hacerse electrónicamente, los editores académicos están comenzando a asumir tareas también en esa esfera. Sin embargo, por los costos de tiempo, dinero y expertos, el archivo lo hacen también terceros a los que el editor suministra los datos. Actualmente no hay un criterio estándar para determinar la mejor forma de archivar datos. Se están usando bases de datos electrónicos en línea, cd, rom y discos magnéticos que guardan gran cantidad de datos. Las de Cisio, ne sobre dónde y cómo almacenar ilustraciones separadas del texto no se han tomado aún. La impresión tiene la ventaja de la transportabilidad, pero un ejemplar sirve sólo para un lector. Los datos electrónicos permiten una búsqueda de información interactiva de alto nivel, en la que muchos usuarios pueden acceder a la información al mismo tiempo. Autopublicación electrónica. Aunque puede colocar su propio trabajo en la Internet, mediante su sitio personal u otro sitio mantenido por su universidad o empresa, el trabajo K recerrá de verdadera credibilidad, al no haber sido sometido a la revisión editorial o el arbitraje de expertos que exige una revista académica. Para que su trabajo sea considerado digno de crédito, tendrá usted que buscar el respaldo u autorización de una organización reputada. Ese tipo de respaldo puede venir de un editor académico o una asociación profesional de su disciplina, o de un proceso riguroso de arbitraje al que someta su trabajo. Cuando autopublike un trabajo no deje de incluir su dirección electrónica y un enlace con una descripción de su currículo, como información corroborante. Y no olvide que es probable que este tipo de publicación impida la publicación ulterior de su trabajo en una revista que utilice la revisión por expertos. Capítulo 22. La revista electrónica. Se ha creado la computadora perfecta. Introduces en ella tus problemas y jamás vuelven a salir. Al Godman. Capítulo 22. La publicación de revistas destinadas exclusivamente al medio electrónico es un nuevo fenómeno web. La revista electrónica se asemeja a la que se distribuye impresa en que los artículos han sido revisados por expertos y redactores antes de su publicación. Pueden incluir también sonido, pelicú, las breves y animación como referencias visuales para los datos, lo mismo que hacen los CD-ROM, aunque con diferente tecnología. La publicación electrónica tiene también las ventajas secundarias de los hiperenlaces y reemisiones. Los números de las revistas se publican en menos tiempo que el que se necesita para los impresos, porque las publicaciones en papel tienen todavía que compaginarse, imprimirse y embalarse para el correo antes de ser distribuidas. En cambio la distribución en la web es instantánea en cuanto la revista electrónica se publica. La publicación electrónica es costosa. Aunque no hay gastos de envío, las versiones electrónicas tienen sus propios costos necesarios para ponerlas en línea y contar con todas las menú, dencias electrónicas deseadas. Además las cuestiones de precio, derechos de autor y accesibilidad siguen sin resolverse. Aunque algunas revistas electrónicas están a la disposición de todo el que pueda acceder al sitio, más comúnmente son servicios cerrados, abiertos sólo a miembros con una contraseña. El acceso a la revista puede exigir una cuota, ser parte de los derechos percibidos por una asociación, o estar patrocinado por un servicio de investigación o una universidad como parte de su intranet, en contraposición a la verdadera Internet. Entre los principales editores en línea se encuentran los siguientes. Project Newshtp2.3xw.press.ju.edu.news.html, patrocinado por la Johns Hopkins University Press, que ofrece acceso electrónico en todo el mundo al texto completo de más de 40 revistas publicadas por la prensa. Academic Presshtp2.3xw.idealibrary.com, que ofrece en línea toda su lista de más de 170 revistas. BlackwellSciencehtp2.3xw.blackwell-science.com, que publica en línea libros y revistas de ciencia, tecnología y medicina. Elsevier Presshtp2.3xw.elsevier.com, que tiene la intención de poner en línea sus más de 100 títulos para finales de 1998. Springer Verlaghtp2.3xw.springer.co.uk, que está estableciendo hace actualmente su servicio en línea en colaboración con IBM. Un problema importante es la vaginación electrónica. Lo impreso no siempre conserva su interés visual y su integridad al convertirse a su ver, sion electrónica. Aunque la web ofrece otros recursos, entre ellos sonido, animación y vídeo, estos elementos tienen que ser facilitados por el autor e insertados en el texto, en HTML. Hay que establecer enlaces con las ubica, sions referenciadas. Otro problema es la necesidad de convertir los simbos, los y fórmulas matemáticas impresos en ilustraciones gráficas. Los forma, dos gráficos para la imprenta no pueden ser leídos por el buscador web, deben convertirse a formatos adecuados para la web como GIF y IPEC. Lo que se exige del autor varía con cada publicación electrónica. Algunas publicaciones convertirán los documentos tratados como textos al HTML y los gráficos a formatos que un buscador web pueda leer. Otras, especialmente las orientadas a un público experto en informática, exigirán de los autores que conviertan sus archivos al formato HTML. La revista electrónica y la revisión por expertos. En un artículo de 1996 titulado, Utilización de la revisión por expertos en la red, Stephen Arnaz sostuvo que la mayor parte de la publicación académica electrónica debe someterse a la revisión por expertos, pero estimaba que la Internet permitía una discusión sin arbitraje, incluso en fo. Roos de discusión entre expertos de alto nivel a los que sólo especialistas calificados en un campo determinado tengan acceso para leer y escribir. A medida que aumenta la popularidad de las revistas electrónicas académicas, esas publicaciones están comenzando a proporcionar el mismo tipo de proceso de revisión que utilizan las revistas impresas. No hay razón para no añadir unos foros de discusión interactivos, como los descritos por Arnaz, a fin de enriquecer la naturaleza del discurso científico. El proceso de revisión electrónica de un trabajo académico es doble, sí, yendo la práctica de las revistas impresas. La revisión editorial consiste en el examen del trabajo por un consejo de redacción. Si se estima que el trabajo lo merece, los directores eligen dos expertos en la materia para que evalúen y revisen el manuscrito. Cuando se produce un empate entre los dos, se elige un tercer experto para resolverlo. Aunque el propósito de la revisión por expertos es la objetividad, el proceso de selección sigue siendo vulnerable cuando se examinan conceptos nuevos. Los manuscritos polémicos, incluso los presentados por científicos conocidos, pueden ser rechazados. Un tema poco popular no es el único factor para rechazar un trabajo. En abril de 1997, The New England Journal of Medicine publicó un artículo titulado El mensajero en peligro, la intimidación de los investigadores por grupos de intereses especiales. El artículo describía detalladamente varios casos de investigadores acosados por agrupaciones médicas y asociaciones académicas que no revelaban su vinculación con empresas de medicamentos. Lo mismo que en el caso de la publicación impresa, grupos de presión bien financiados pueden determinar las investigaciones que se financian, promueven y publican en la Internet. Law Internic Academic Guide to the Internet La Inter-NIC Academic Guide to the Internet HTTP 2.3 y UPS dobles punto aldea punto con barra guides barra diagonal a y barra diagonal a frames 2. HTML se centra exclusivamente en los intereses de las comunidades de investigación y educación de la enseñanza superior. Inter-NIC es una actividad cooperativa de la National Science Foundation, Network Solutions, Inc. y AT&T. Los usuarios de esta guía expresan su opinión sobre la utilidad académica de un sitio. Se exponen las puntuaciones con la descripción del sitio, ofreciendo las opiniones de los expertos sobre su yotia y lida. Las categorías de nivel superior comprenden ciencias biológicas, ciencias informáticas, ingeniería y geociencias, ciencias matemáticas y físicas y ciencias sociales. Para ser incluido en la lista de direcciones de Inter-NIC basta con enviar un mensaje electrónico con las palabras «Suscribe internic» a mayerdoumu arroba aldea punto com. Capítulo 23 Correo electrónico y grupos de noticias Las computadoras pueden resolver todo tipo de problemas, salvo las cosas que sencillamente no se entienden. James Magary Correo electrónico E-mail es la abreviatura en inglés de correo electrónico, los mensajes que pueden enviarse electrónicamente a cualquiera en la red que utilice UST normalmente, o en otra red, en cualquier momento o lugar. La red puede ser local, instalada especialmente en un sitio determinado o formar parte de la Internet. Si tiene acceso a una red de correo donde se encuentre, pida al administrador que le indique cómo enviar y recibir correo. Utilizar la Internet para enviar mensajes electrónicos puede ser incluso más fácil, siempre que su destinatario esté también en la Internet. El correo electrónico es probablemente el servicio más popular y más utilizado por los usuarios de la Internet. El correo electrónico, el fax y las videoconferencias IR, ven para que la gente pueda colaborar sin necesidad de estar físicamente presente. Direcciones de correo electrónico Para enviar un mensaje electrónico a alguien, tiene que conocer su dirección. Una dirección electrónica se compone normalmente del nombre del usuario seguido por una arroba, seguida por el nombre del servicio, del proveedor de servicios del usuario, y del nombre del dominio. La dirección se escribe entera, normalmente en minúsculas, sin espacios entre los distintos segmentos. Por ejemplo, la dirección del profesor Mabón Thompson de la Universidad del Estado de Arizona podría ser mtomp arroba a su punto edu, en donde mtomp sería el nombre del usuario, a su el del servidor y edu el del dominio, en este caso una institución docente. Otros sufijos frecuentemen. T utilizados para dominios son, com para empresas comerciales, go para entidades gubernamentales, y go para organizaciones sin fines de lucro. Las direcciones internacionales incluirán un dominio de país, como .uca para el Reino Unido. También puede enviar correo electrónico a todo el que tenga una cuinta con un servidor en línea comercial, como América Online, AOL. La dirección se compondrá del nombre del usuario seguido por una arroba, seguida por el nombre del servidor en línea. En el caso de AOL, la dirección electrónica de Mabón Thompson podría ser mtomp arroba aol.com. Podrá tener una lista personal de direcciones electrónicas en un archivo de direcciones que sea parte de su aplicación de correo electrónico. Podrá añadir direcciones nuevas y cambiarlas antiguas utilizando las funciones de un menú. Recibir y enviar correo electrónico Se puede acceder al correo electrónico en la Internet mediante una aplicación como Udoure, o directamente mediante un buscador como Netscape Navigator. Si utiliza el Navigator, haga clic en el pequeño sobre de la parte inferior derecha del buscador para acceder a la ventanilla de correo electrónico. Aparecerá otra ventanilla para su contraseña. Una vez que escriba esta, se enviará un mensaje a su proveedor de servicios, solicitando su correo. Se le enviará este o recibirá un mensaje indicador de que no tiene correo. Todo mensaje que reciba llevará la dirección electrónica de la persona que lo envió. Podrá copiar esa dirección en su lista de direcciones electrónicas. Udoure y otros programas de correo electrónico funcionan de forma similar. Para enviar un mensaje haga clic en el nombre del destinatario en su lista de direcciones, y aparecerá un formulario de mensaje con el nombre del destinatario en la casilla correspondiente. También podrá elegir la opción de mensaje nuevo e incluir la dirección del destinatario. Otras casillas son CC para enviar copias del mensaje a otros, y una casilla temática para indicar el contenido del mensaje. Llene esas casillas y mecanografíe su mensaje en la casilla principal. Cuando haya acabado, haga clic en Enviar para su transmisión inmediata, o demorada, si no está en línea. Para responder a un mensaje haga clic en Responder cuando se muestre el mensaje. Rellene las casillas pertinentes y mecanografíe su propio mensaje. Si quiere enviar con el mensaje una copia de su manuscrito para recibir observaciones, podrá copiarlo e insertarlo directamente en la casilla para mensajes si es breve. De otro modo, envíe el manuscrito como anexo. El anexo será abierto exactamente tal como aparece en su pantalla, siempre que el destinatario tenga el mismo programa. Si no es así, guarde una copia del archivo como solo texto, o así, y envíelo en ese formato. Correo electrónico y grupos de noticias 151. El correo electrónico y el derecho de autor. Todo correo electrónico está amparado por el derecho de autor, pero no es secreto a menos que lo haya convenido así anticipadamente con su destinatario. Si no es ese el caso, podrá desvelar en general el contenido de un mensaje electrónico, e incluso citar breves pasajes, de acuerdo con las disposiciones sobre uso legítimo del derecho de autor. Utilizar un mensaje entero violaría ese derecho, pero desvelar su contenido es admisible. Grupos de noticias Los grupos de noticias se componen de personas que se dedican a una materia determinada y leen y se escriben mutuamente sobre temas que les interesan. Algunos grupos tienen miles de suscriptores, mientras que otros se limitan quizá a 10 o 15 miembros. Su bibliotecario en línea podrá decirle si existe algún grupo de noticias en su disciplina. Esos grupos dependen de una función de la Internet llamada Usenet Users Network. Con este sistema, un usuario de la Internet en cualquier parte del mundo puede enviar un mensaje Usenet a los miembros de un grupo de noticias determinado. Todos los grupos tienen un nombre en minúscules, con los segmentos separados por puntos, como todas las direcciones de acceso a la Internet. Por ejemplo, en general se puede acceder a los temas que tienen que ver con la ciencia en los grupos que tienen como prefi, jonsai, punto, y el prefijo jonsai, med, comprende los temas relacionados con la medicina. Un grupo de noticias dedicado a las bibliotecas electrónicas se llama camp, internet, library, en donde camp significa grupo electrónico. Un grupo de noticias universitario del MIT lleva el prefijo MIT. El hace acceso a los grupos de noticias de Usenet es gratuito. Puede poner preguntas y artículos en un grupo de noticias y podrá opte, ni de los otros miembros respuestas sobre el tema. Puede pedir que las respuestas que se refieran a su tema de interés se hagan por correo electrónico. Si quiere, puede iniciar su propio grupo de noticias. Una advertencia, el hecho de que algo se publique en un grupo de noticias no quiere decir que sea cierto ni objetivo. Si desea mantener correspondencia dentro del forma, todo de grupo de noticias, elija uno que sea moderado y parezca ser de alto nivel. Muchos grupos de noticias son administrados por universidades o laboratorios de investigación comerciales, y la mayoría de quienes participan en ellos son bastante serios en lo que se refiere a su trabajo. Sin embargo, algunos profesionales y grupos académicos prefieren no publicar en la web hasta que haya habido un proceso de revisión serio o hasta que el trabajo se haya publicado en papel. The New England Journal of Medicine Espre Sado su temor por el hecho de que aparezca información no contrastada en un medio inseguro como es la web. Si le preocupa poner su informe en la web antes de que sea publicado en papel, pero le gustaría colaborar con asociados o recibir evaluaciones de sus colegas sobre trabajos en curso, tiene otras opciones. El correo electrónico, actualmente, es relativamente seguro. Los sitios de Intranet, una subdivisión de la Internet a cargo de centros docentes o empresas, para su propio uso, pueden hacerse seguros utilizando contraseñas. Capítulo 24 Cómo encargar y utilizar las separatas La mayoría de los autores compran entre cien y trescientas separatas de cada artículo que publican, con fines de autopublicidad profesional, para distribuirlas a los colegas que se las pidan. Ion K. A. Krum Cómo encargar las separatas Las separatas sirven, hasta cierto punto, para satisfacer la vanidad. Vanidad de vanidades, y todo vanidad, Ecclesiastes 2, 12, 8. Una vez dicho esto, daré aquí algunos consejos sobre cómo comprar separatas y utilizarlas, porque sé que lo hará. Todo el mundo lo hace. Realmente raro es el autor que no quiere encargar separatas. El cómo encargar es normalmente fácil. Es costumbre enviar un formulario de solicitud de separatas con las galeradas. De hecho, la costumbre es tan universal que debe llamar o escribir a la redacción de la revista si el formulario no llega con las pruebas, porque la omisión habrá sido probablemente involuntaria. Sistemas de producción de separatas La mayoría de las revistas siguen produciendo separatas por el sistema de tirada con la revista. Las separatas se imprimen como sobrantes al imprimir la revista misma. En ese proceso, es importante que haga pronto su encargo. Devuelva sin demora el formulario de solicitud con las galeradas, si así se indica, en vez de esperar a que una orden de adquisición formal pase penosamente por los engranajes de su institución. Trate de averiguar el número de orden de compra, aunque ésta pueda demorarse luego. Algunas de las separatas de revistas se producen ahora en pequeñas imprentas offset, mediante un proceso que en esencia no está relacionado con la producción de la revista. En los últimos años, el costo del papel a aumentado enormemente, el derroche que acompaña inevitablemente al Siste, más detirada con la revista, ha hecho este sistema económicamente poco aceptable. El sistema más reciente tiene una enorme ventaja, las separatas de su artículo pueden producirse en cualquier momento y en cualquier número. Por ello, si publica en una revista que utilice dicho sistema, nunca tendrá que preocuparse de que se puedan acabar las separatas. ¿Cuántas separatas encargar? Aunque pueda volver a encargar separatas más adelante, es prudente encargarlas generosamente la primera vez. La mayoría de las revistas cobran un precio importante por las cien primeras separatas, a fin de cubrir los costos de preparación y elaboración. El segundo centenar es normalmente mucho más barato, ya que el moderado aumento de precio refleja sólo el costo extra del papel y del tiempo de impresión. Por ello, si piensa que necesitará unas cien separatas, encargue doscientos, si puede necesitar doscientos, ORF NE300. La diferencia de precio es tan pequeña que sería necio no equivocarse por exceso. La lista de precios que aparece en el cuadro 11 es característica de muchas revistas. Cuadro 11. Lista de precios de las separatas, Journal of Bacteriology. Número de ejemplares. Cada ciento. Páginas. 100. 200. 300. 400. 500. Adicional. 4. 128 dólares. 142 dólares. 154 dólares. 166 dólares. 178 dólares. 222. 254. 286. 316. 348. 46. 12. 280. 320. 362. 386. 446. 60. 16. 338. 390. 442. 494. 546. 520. 520. 580. 580. 644. 48. ANS dólar. ¿Cómo utilizar las separatas? En cuanto al uso de las separatas, puede dejar que lo guíen su imaginación y su vanidad. Comience por enviarle una a su madre, pues ello resulta más fácil que escribirle la carta que hubiera debido escribirle hace tiempo. Si se trata realmente de un buen artículo, envíe una separata a todos los que quiera impresionar, especialmente a todos los colegas importantes que algún día puedan estar en condiciones de hacerle algún favor. Su principal preocupación será si jugar o no al juego de las postales. Algunos científicos se niegan a jugarlo y utilizan en cambio una lista de distribución que piensan, hará llegar las separatas a los colegas que quizá las necesiten realmente. Hacen caso omiso de las postales rutinarias o de las cartas formularias, aunque casi todos ellos responderán favorablemente a una carta personal. Con todo, aunque muchos científicos se lamentan del tiempo y los gastos que supone el juego de las postales, la mayoría lo juegan de todas formas. Y dejando aparte la vanidad, el juego puede valer a veces la separata. En tal caso, las razones pueden ser más o menos las que siguen. El mayor número de solicitudes de separatas procederá de personas cuya mejor definición sería la de coleccionistas. Suelen ser científicos de biblioteca, posiblemente estudiantes graduados o becarios que han hecho su doctorado y que probablemente se interesan mucho por la bibliografía y tal vez mucho menos por los trabajos de laboratorio. Probablemente no reconocerá sus nombres, aunque entienda las firmas que figuran al pie de las tarjetas, ya que generalmente esas personas no habrán publicado en su campo, si es que han publicado en alguno. Con el tiempo quizá empiece a reconocer algunos nombres, porque el verdadero coleccionista colecciona con tozuda determinación. Cada vez que publique recibirá seguramente solicitudes de separatas de la misma banda de coleccionistas que trabajan en su especialidad. Si reconoce a un coleccionista, ¿debe usted responder? Probablemente sí. Yo creo que hay espacio en la ciencia para los tipos multidisciplinarios que se pasan horas en las bibliotecas, coleccionando, organizando y sintetizando constantemente amplias zonas de la bibliografía. Esas personas de interices tan amplios quizá no se encuentren en la vanguardia de la investigación científica, pero a menudo se convierten en buenos profesores o buenos administradores, y entre tanto probablemente escribirán uno o varios artículos de revisión o monografías espléndidos, a menudo sobre un tema cos mico que sólo un coleccionista sabría abordar. El siguiente grupo importante de solicitudes de separatas procederá probablemente de países extranjeros o de instituciones muy pequeñas. Con toda evidencia, estas personas habrán visto su artículo mencionado en algo, no de los servicios de índices o de resúmenes, pero no el trabajo mismo, porque no disponen de la revista en sus instituciones. Esté preparado a recibir una oleada de solicitudes unos días después de que su trabajo se ment sea un en current contents, ¿debe responder a estas solicitudes? Francamente, si piensa enviar separatas, creo que este grupo merece la máxima prioridad. El tercer grupo de solicitudes procederá de sus colegas, personas que ceo, no uso nombres o laboratorios que reconoce como interesados en su campo. ¿O en otro campo conexo? ¿Debe responder a estas solicitudes? Probablemente sí, porque sabe que esas separatas se utilizarán realmente. Su mayor preocupación en este caso será decidir si no sería mejor preparar una lista de distribución, de forma que usted y algunos de sus colegas puedan intercambiar separatas sin invertir tiempo y dinero en solicitarlas. ¿Debe usted mismo coleccionar separatas? Y en caso afirmativo. ¿Cómo? Eso, desde luego, es cosa suya, pero algunas orientaciones pueden resultar de utilidad. Tiene que comprender desde el primer momento que las separatas son útiles, cuando lo son, como una conveniencia. A diferencia de los libros y las revistas, no tienen absolutamente ningún valor económico. He conocido a varios científicos eminentes que al retirarse, se vieron desagradablemente sorprendidos porque su enorme colección de separatas no podía ser vendida, ninguna institución la aceptaba como donación y hasta los comerciantes en papel viejo la rechazaban a causa de las grapas. ¿Cómo archivar las separatas? Así pues, si va a utilizar las separatas por conveniencia personal, ¿qué será más conveniente? Estudie la posibilidad de ordenarlas alfabéticamente por autores, con remisiones para los nombres de los coautores. La mayoría de los científicos parecen preferir el orden por materias pero, a medida que la colección crece, que los temas e intereses cambian y que el tiempo pasa, la colección se vuelve cada vez más inaccesible. En calidad de anti-wo bibliotecario, le aseguro que todo posible sistema por materias se derrumbará con el tiempo, y le aseguro también que no hay nada tan desquiciante como buscar infructuosamente algo que uno necesita y que sabe que lo tiene en alguna parte. El archivo de separatas puede utilizarse también para guardar fotocopías de artículos de revista que le interesen. Si su biblioteca le consigue una fotocopia de un artículo, mediante una gestión entre bibliotecas, esa será exactamente la clase de fotocopia que deberá ir a parar a su colección, ya que sería molesto tener que recurrir nuevamente al proceso interbibliotecario. Si tiene o piensa que va a tener una gran colección de separatas, ningún sistema sencillo de archivo le proporcionará una forma de localización eficiente. Habrá que llevar un fichero. Las fichas probablemente tarjetas de 7,5 x 12,5 cm pueden guardarse de muchas maneras. Pueden hacerse fichas breves por autores y coautores, y para cualquier número de entradas temáticas. Todas las fichas se conservarán en un catálogo alfabético, una caja de zapatos. Las separatas mismas se archivarán en cambio por su nume, ro de referencia, el cual se anotará en todas las fichas pertinentes por auto. Rees y temas. Llevar este fichero resulta relativamente fácil y sorprendentemente eficaz. Otra posibilidad es registrar las separatas en un fichero computadorizado. Hay varios programas para esta clase de organización de fichas. ¿Qué coleccionar? ¿Qué separatas debe coleccionar? Vayamos al corazón del asunto o por lo menos a la aorta. A menos que sea realmente coleccionista por Tempy Dementow, debe limitar su colección a aquellos elementos que le convengan. Como no puede coleccionarlo todo, lo mejor será coleccionarlo difícil. No coleccione separatas de artículos publicados en revistas que tiene ni tan poco, probablemente, de las que se encuentran fácilmente en casi todas las bibliotecas. Debe coleccionar separatas de trabajos publicados en revistas pequeñas, especialmente extranjeras, o en actas de conferencias u otras publicaciones raras. Y debe coleccionar separatas de trabajos en papel con ilustraciones de alta calidad o en color, porque no pueden fotocopiarse satisfactoriamente. Así pues, desde el punto de vista de la conveniencia, su colección de separatas no tiene por qué suplantar a la biblioteca del vestíbulo, pero sería muy conveniente tener acceso en sus propios archivos a materiales de los que la biblioteca no dispone. Además, las separatas son suyas, puede escribir en ellas, cortarlas y archivarlas de la forma que le resulte más útil. Capítulo 25 ¿Cómo escribir un artículo de revisión? Un crítico es alguien que dedica al autor los mejores baños de su vida. Anónimo Características de un artículo de revisión Un artículo de revisión no es una publicación original. A veces, una revisión contendrá datos nuevos del laboratorio del autor, no publicados aún en ninguna revista primaria. Sin embargo, la finalidad de un artículo de revisión es examinar la bibliografía publicada anteriormente y situarla en cierta perspectiva. Un artículo de revisión suele ser largo, es común que tenga una extensión comprendida entre 10 y 50 páginas impresas. Algunas revistas publican ahora breves mini-revisiones. Su tema es bastante general en comparación con el de los artículos de investigación. Y la revisión bibliográfica es, desde luego, el producto principal. Sin embargo, los artículos de revisión realmente buenos son mucho más que simples bibliografías anotadas. Ofrecen una evaluación crítica de los trabajos publicados y, a menudo, llegan a conclusiones importantes basadas en esos trabajos. La estructura de un artículo de revisión es normalmente diferente de la de uno de investigación. Evidentemente, no puede utilizarse fácilmente la disposición en materiales y métodos, resultados y discusión. De hecho, algunos artículos de revisión se preparan utilizando, más o menos, el fórmato Ingrid, por ejemplo, pueden tener una sección de métodos en que se describa cómo se ha hecho la revisión de la bibliografía. Si usted ha escrito anteriormente trabajos de investigación y está a punto de escribir su primer artículo de revisión, desde el punto de vista conceptual puede ayudarle el considerarlo como un artículo científico del siguiente modo. Amplíe mucho la introducción, suprima los materiales y métodos a menos que presente datos originales, suprima los resultados, y ensanche también la discusión. En realidad, ya debe haber escrito muchas revisiones. Desde el punto de vista del formato, un artículo de revisión no es muy diferente de un trabajo de fin de curso académico o una tesis bien organizados. Sin embargo, lo mismo que en un trabajo de investigación, es la organización del artículo de revisión lo que realmente importa. La redacción sur, girá casi por sí sola si uno es capaz de organizar el material. Preparación de un guión, a diferencia de lo que ocurre con los artículos de investigación, no hay una organización establecida para los de revisión. Por consiguiente, tendrá que elaborar la suya propia. La regla fundamental para escribir un trabajo de esta clase es preparar un guión. El guión debe prepararse detenidamente porque le ayudará a organizar el artículo, lo que es de la máxima importancia. Si la revisión está bien organizada, su alcance general quedará bien definido y sus partes integrantes encajarán siguiendo un orden lógico. Evidentemente, tendrá que preparar el guión antes de empezar a escribir. Además, antes de empezar a escribir será prudente averiguar si hay alguna revista de revisiones, o revista primaria que publique también artículo, los de revisión, interesada en ese original. Posiblemente el director querrá limitar o ampliar el alcance de la revisión que usted propone, o añadir o suprimir temas secundarios. Las instrucciones a los autores de Microbiology and Molecular Bio, Lou y Divius lo dicen así, un guión temático, será evaluado por los directores y si resulta satisfactorio, se invitará a sus autores a escribir el artículo de revisión. El guión no es sólo esencial para quien prepara la revisión, sino también muy útil para los posibles lectores de esta. Por este motivo, muchas libis, tas de revisiones publican el guión al principio del artículo, que sirve así de índice conveniente para los futuros lectores. En la figura 12 se muestra un guión bien construido. Tipos de revisiones Antes de escribir realmente una revisión, tendrá que averiguar también los requisitos críticos de la revista a la que tiene la intención de presentar el trabajo. Ello se debe a que algunas revistas exigen una evaluación crítica de la bibliografía, mientras que a otras les preocupa más la exhaustividad bibliográfica. Habrá que resolver también cuestiones de organización, estilo y acento, antes de avanzar mucho. En líneas generales, las revistas de revisiones tradicionales prefieren, y algunas exigen, evaluaciones eruditas y críticas de la bibliografía publicada. Figura 12 Guión de un artículo de revisión Sobre el tema No obstante, muchas de las series en forma de libro del tipo de Ángel Review of, Recent Advances in, Yearbook of, etc., publican revisiones que tienen por objeto recopilar y anotar, pero no forzosamente evaluar, los trabajos publicados sobre un tema determinado en un periodo definido. Algunas esferas de investigación activas se diseñan anualmente. Ambos tipos de artículos de revisión tienen una finalidad, pero es necesario saber cuál es. En otro tiempo, esta clase de trabajo solían presentar análisis históricos. De hecho, las revisiones se ordenaban a menudo por orden cronológico. Aunque este tipo de revisión es ahora menos corriente, no hay que deducir de ello que la historia de la ciencia se ha vuelto menos importante. Sigue habiendo un lugar para ella. Hoy, sin embargo, la mayoría de las revistas de este tipo prefieren revisiones sobre los últimos adelantos o que brinden una nueva comprensión de un campo en rápida transformación. Solo se cataloga o evalúa la bibliografía reciente sobre el tema. Si usted está revisando un tema no reseñado anteriormente o en el que se han producido malentendidos o polémicas, un poco más de espacio dedicado a los orígenes históricos resultará apropiado. Si el tema ha sido examinado antes competentemente, el punto de partide de su artículo podría ser la fecha de la revisión anterior, no la de publicación, sino la fecha hasta la que se examinó la bibliografía. Y naturalmente su artículo deberá comenzar mencionando el artículo de revisión anterior. Escribir para el público Otra diferencia fundamental entre los artículos de revisión y los prima ríos es el público. El artículo primario es sumamente especializado y CAM, bien lo es su público, colegas del autor. El trabajo de revisión abarcará probablemente cierto número de temas muy especializados, de forma que será leído por muchos colegas. También interesará a muchas personas de CAM, posconexos, porque leer buenas revisiones es la mejor forma de estar al día en nuestras esferas generales de interés. Por último, los artículos de revisión son útiles en la enseñanza, de forma que su utilización por los estudiantes será probablemente grande. Razón por la cual, por cierto, debe encargar un montón de separatas de toda revisión que publique, pues se verá inundado de solicitudes. Como el artículo de revisión tendrá seguramente un público amplio y diverso, su estilo de escribir deberá ser mucho más general de lo que sería en un artículo de investigación. La jerga y las abreviaturas especializadas deberán eliminarse o explicarse detenidamente. Su estilo deberá ser más expansivo que telegráfico. Importancia de los párrafos introductorios Los lectores se dejan influir mucho por la introducción de un artículo de revisión. Es probable que decidan si continúan leyendo o no según lo que encuentren en los primeros párrafos, si es que el título no los ha repelido ya. Los lectores se dejan influir también por el primer párrafo de cada sección principal de una revisión, y deciden leer, examinar superficialmente o saltarse el resto de esa sección según lo que encuentren en él. Si esos primeros párrafos están bien escritos, todos los lectores, incluidos los superficiales y los saltarines, podrán conseguir cierta comprensión del tema. Importancia de las conclusiones Como el artículo de revisión abarca un tema amplio para un amplio público, alguna forma de conclusiones constituye un buen componente en el que se debe pensar y que vale la pena escribir. Esto es especialmente importante cuando se trata de un tema sumamente técnico, avanzado o confuso. A veces habrá que hacer concesiones dolorosas, si se intenta realmente resumir un tema difícil para satisfacer tanto a los expertos como a los refaicionados. Con todo, los buenos resúmenes y simplificaciones se abrirán paso en su día hasta los libros de texto y harán un buen servicio a los estudiantes del futuro. Capítulo 26 ¿Cómo escribir una comunicación a una conferencia? Conferencia, reunión de personas importantes que no pueden hacer nada solas y deciden juntas que no hay nada que hacer. Fred Allen Definición Una comunicación a una conferencia puede ser de muchas clases. Sin embargo, podemos hacer algunas suposiciones y a partir de ellas, tratar de trazar un cuadro de lo que una comunicación más o menos típica debe contener. Todo empieza desde luego cuando lo invitan a participar en una canfirencia, congreso, simposio, reunión de trabajo, mesa redonda, seminario, coloquio, cuyas actas se publicarán. En esa fase temprana, debe preguntarse y preguntar a quien convoque la conferencia o al director de las actas. ¿Qué ocurrirá exactamente en lo que a la publicación se refiere? La cuestión principal, aunque a menudo quede nebulosa, es si el volumen en que se publiquen las actas será considerado como publicación PRI, María. Si usted u otros participantes presentan datos inéditos, se plantea la cuestión, o al menos debería plantearse, de si los datos incluidos en esas actas se publican en forma válida, lo cual impide su publicación ulterior en una revista primaria. Como cada vez hay más científicos y más sociedades científicas conscientes de la importancia de definir sus publicaciones, cada vez habrá menos problemas. Por de pronto, las conferencias se han vuelto tan populares en los últimos años que la bibliografía de comunicaciones a este tipo de ruñones ha pasado a ser una parte sustancial de la bibliografía total en muchos campos científicos. La tendencia clara, creo, es definir las comunicaciones a conferencias como datos primarios no publicados en forma válida. Esto se debe, al parecer, al reconocimiento de tres consideraciones importantes. Uno, la mayoría. De las actas de conferencias son publicaciones de una sola ocasión y efímeras, que las bibliotecas científicas del mundo no adquieren por lo general, por ello, a causa de su circulación y disponibilidad limitadas, no satisfacen uno de los requisitos fundamentales para ser publicaciones válidas. Dos, la mayoría de las comunicaciones a conferencias son esencialmente artículos de revisión, que no tienen el carácter de publicaciones primarias, o informes preliminares que presentan datos y conceptos todavía provisionales o poco concluyentes y que los científicos no se atreven a presentar a una publicación primaria. Tres, las comunicaciones a conferencias no se someten normalmente al arbitraje y reciben una preparación mínima para su publicación, en consecuencia, por falta de un verdadero control de calidad, muchos edito, res respetables definen ahora los volúmenes de actas de reuniones como publicaciones no primarias. Naturalmente hay excepciones. Algunas actas de conferencias se publican con rigor y su prestigio igual a al de las revistas PRI Marías. De hecho, algunas actas de conferencias aparecen como números de revista. Esto es importante para usted, a fin de que pueda determinar si sus datos quedarán secultados o no en un oscuro volumen de actas. También respan de en gran medida a la pregunta sobre cómo escribir la comunicación. Si el volumen de acta se considera como publicación primaria, deberá preparar el manuscrito, y el director se lo indicará así, sin duda, en el estilo de una revista. Deberá proporcionar todos los detalles de los experimentos, y presentar tanto los datos como la discusión de esos datos con tanta circunspección como lo haría en una revista prestigiosa. Si por el contrario va a presentar un trabajo para un volumen de actas de una reunión que no será una publicación primaria, el estilo de redacción podrá, y deberá, ser muy diferente. Podrá hacer caso omiso del requisito fundamental de la reproducibilidad, intrínseco a una publicación primaria. No necesitará incluir una sección de materiales y métodos. Sin duda alguna, no tendrá que facilitar los complejos detalles que podrían ser necesarios para que un colega reprodujera los experimentos. Tampoco será necesario presentar la revisión bibliográfica normal. El artículo que prepare más tarde para una revista hará encajar cuidadosamente sus resultados en el contexto científico correspondiente, la comunicación a la conferencia debe tener por objeto ofrecer las últimas noticias y especula, si o un salpúblico de hoy. Sólo la revista primaria debe servir de depositaria oficial. Formato. Si su comunicación a una conferencia no es un artículo científico prima, río, ¿en qué se diferencia de un artículo científico habitual? ¿Cómo escribir una comunicación a una conferencia 165? Una comunicación a una conferencia se limita a menudo a una o dos p.a. gines impresas, o sea, a unas una cero 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 a dos cero cero palabras. Normalmente se da a los autores una fórmula sencilla como, hasta cinco cuartillas, a doble especio, y con tres ilustraciones, cualquier combinación de cuadros, gráficas o fotografías, como máximo. Presentación de ideas nuevas. Como queda dicho, una comunicación a una conferencia puede ser relativamente breve porque puede eliminarse la mayor parte de los detalles experimentales y mucho de la revisión bibliográfica. Además, generalmente los resultados pueden presentarse en forma breve. Como es de suponer que los resultados completos se publicarán más adelante en una revista primaria, sólo hará falta presentar en la comunicación los aspectos más destacados. En cambio, una comunicación a una conferencia podría conceder más de espacio a la especulación. Los directores de revistas primarias suelen ponerse muy nerviosos si se examinan teorías y posibilidades no respal, dadas concienzudamente por los datos. Una comunicación a una conferencia, sin embargo, debe cumplir la función de un informe auténticamente preliminar, debe presentar y fomentar la especulación, otras teorías posibles y sugerencias para investigaciones futuras. Las conferencias mismas pueden ser interesantes precisamente porque sirven de foro para presentar las ideas más recientes. Si esas ideas son realmente nuevas, no estarán plenamente comprobadas aún. Es posible que no se sostengan. Por ello, la conferencia científica típica debe proyectarse como una caja de resonancia, y las actas publicadas deben reflejar ese ambiente. Los controles estrictos de los directores severos y el arbitraje están bien en una revista primaria, pero resultan fuera de lugar en las publicaciones basadas en conferencias. Por consiguiente, la comunicación típica a una conferencia no tiene por qué ajustarse a la progresión usual de introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, que es la norma en un artículo de investigación primario. En lugar de ello, se utilizará un método abreviado. Se expondrá el problema, se describirán los métodos utilizados, pero sin gran detalle, y se presentarán los resultados brevemente en uno, dos o tres cuadros o figuras. Luego se especulará sobre lo que significan esos resultados, a menudo extensamente. La revisión bibliográfica incluirá muy probablemente una descripción de experimentos relacionados o previstos en el laboratorio del autor o en los laboratorios de colegas que estén trabajando en problemas conexos. Redacción y publicación Finalmente sólo hay que recordar que el director de las actas, normalmente quien convoca la conferencia, será quien tomará las decisiones en lo relativo a la preparación de los manuscritos. Si ha distribuido instrucciones a los autores, debe usted seguirlas, suponiendo que quiera ser invitado a otras conferencias. Es posible que no tenga que preocuparse por un rechazo, pues las comunicaciones a conferencias rara vez se rechazan, sin embargo, si accedió a participar en la conferencia, debe respetar las normas que se establezcan. Si todos los colaboradores siguen esas normas, cuáles, quiera que sean, el volumen resultante presentará probablemente una coherencia interna razonable y hará honor a todos los interesados. Capítulo 27. ¿Cómo escribir la reseña de un libro? Sin libros la historia queda silenciosa, la literatura muda, la ciencia tuyida y el pensamiento inmóvil. Barbara W. Tuchman. Libros científicos Los libros son importantes en todas las profesiones, pero lo son especialmente en las ciencias. Ello se debe a que la unidad básica de comunicación científica, el artículo de investigación primario, es breve por lo común, de cinco a ocho páginas impresas en la mayoría de los campos, y sumamente específico. Por ello, para ofrecer una visión general de una parte importante, de la ciencia, los autores de libros científicos organizan y sintetizan los conocimientos comunicados en algún campo para formar un conjunto mucho mayor y con más significado. En otras palabras, los nuevos conocimientos científicos cobran más sentido al seleccionar y filtrar los fragmentos y trozos a fin de ofrecer un cuadro más amplio. De esta forma las plantas y flores, e incluso las malas hierbas, se convierten en paisaje. Los libros científicos, técnicos y médicos, CTM, son de muchos tipos. Pueden clasificarse en estas categorías generales, monografías, libros de consulta, libros de texto y libros comerciales. Como hay diferencias impetans entre estos cuatro tipos, un crítico debe comprenderlas. Monografías. Son los libros más utilizados por los científicos. Están escritas por científicos para científicos y son especializadas y detalladas. Desde el punto de vista de la forma, equivalen a menudo a un artículo de revisión largo. Algunas monografías están escritas por un solo autor, la mayoría lo están por varios autores. Si gran número de autores colaboran en una monografía, habrá uno o más directores que asignen los distintos temas y preparen luego las aportaciones presentadas para formar un volumen armoníceo. Esto es la teoría, pero no siempre ocurre en la práctica. Una monografía de esta clase puede coordinarse por correo, otra posibilidad. Consiste en convocar una conferencia, presentar los trabajos y publicar un volumen de actas. Como editor antiguo aunque no bien establecido, quiero expresar un motivo de agravio. Si al reseñar un libro usted quiere hacer alguna observación sobre el precio escandalosamente alto fijado por el editor, tendrá que saber de qué está hablando. Eso por cierto, es una buena regla general en todos los aspectos de la reseña de libros. Lo que quiero decir es lo siguiente, algunos reseñadores tienen una noción simplista sobre el precio de los libros, los hay que utilizan incluso una fórmula simple, y dicen por ejemplo que cualquier libro cuyo precio sea inferior a 10 centavos de dólar por página impresa está bien, pero cualquier precio por arriba de esa cantidad constituye una estafa a la comunidad científica. La realidad es que los precios de los libros varían y tienen que variar grandemente, esa variación no depende principalmente del tamaño del tomo sino del de su público. Una obra con unas ventas potenciales de 10 000 o más ejemplares puede tener un precio moderado, otro con ventas potenciales de 1000 a 2000 ejempla, resa de tener un precio elevado si su editor quiere seguir en el negocio. Por ello un precio de 10 centavos por página, digamos 20 dólares americanos por un libro de 200 páginas, puede ser insensatamente bajo para una monografía especializada. Libros de consulta Como la ciencia es prolífica en generar datos, los editores de libros CTM producen una amplia variedad de recopilaciones de datos. La mayoría de ellas son manuales o tratados. Algunos de los campos más vastos tienen también sus propios diccionarios y enciclopedias. Las bibliografías fueron en otro tiempo un tipo común de libro de consulta, pero hoy se publican relativamente pocas. A medida que la investigación biblio, gráfica por conexión directa desde una terminal de computadora se va, siendo más corriente, las bibliografías impresas resultarán obsoletas en la mayoría de los campos. Los libros de consulta son de producción costosa. La mayoría son producidos por editores comerciales, que proyectan el producto y emplean a científicos en calidad de consultores para garantizar la exactitud del mismo. Las obras de consulta publicadas, especialmente las de muchos volúmenes, serán probablemente costosas. Desde el punto de vista del reseñador, las consideraciones esenciales en este caso son la utilidad y la exactitud de los datos reunidos en esas obras. Libros de texto A los editores de libros CTM les encantan los libros de texto porque son con los que ganan dinero. Un texto para estudiantes universitarios que tenga éxito puede venderse por miles de ejemplares. Con frecuencia se publican ediciones nuevas de textos reconocidos, principalmente para eliminar la competencia del mercado de libros viejos y albu. Los científicos han llegado a enriquecerse moderadamente con las regalías de libros de texto. Un libro de texto resulta singular en el sentido de que su éxito no depende de quienes lo compran los estudiantes, sino de quienes lo recomiendan los profesores. Por ello, los editores de libros CTM tratan de lo, de que los científicos famosos escriban libros de texto, pues confían en que la fama de su nombre se traducirá en un importante número de recomendaciones. A veces los científicos importantes, que han llegado a ser muy conocidos por sus investigaciones, escriben buenos libros de texto. Por lo menos, es probable que los conocimientos científicos que esos libros contienen sean de primera categoría y estén actualizados. Por desgracia, algunos investigadores geniales y de éxito son malos escritores, y sus textos pueden ser casi inútiles como ayudas didácticas. No debería hacer falta decirlo, pero hay que hacerlo, un buen reseñador debe evaluar un libro de texto sólo por su utilidad como tal, el nombre que figure en la portada debe carecer de importancia. Libros comerciales. Son los que se venden principalmente por medio del comercio librero, es decir, de los vendedores de libros al por mayor y al por menor. La típica librería al por menor satisface los gustos de un público general, formado por las personas que entran en ella cuando pasan por delante. Como sólo tiene espacio para almacenar una pequeña parte de la prudección total de los editores, es probable que tengan existencia únicamente aquellos títulos que interesarán a muchos lectores potenciales. En las librerías suelen encontrarse los libros que están de moda, las obras literarias populares y algunos textos informativos de interés general, y es posible que poco más. Sin embargo, las librerías venden libros de ciencia, y los venden a millones. Pero no son monografías, libros de consulta ni libros de texto, salvo las librerías de las facultades. Son los libros sobre ciencia escritos para el público general. Muchos lamentablemente no son muy científicos, y Albu, no son repulsivamente pseudocientíficos. ¿Ha echado recientemente una ojeada a alguna lista de libros más vendidos? En la categoría de información general, es posible que la mitad traten de temas científicos. Libros sobre nutrición y dieta, sobre psicología, y sobre ejercicio y aptitud físico son hoy especialmente populares en el mercado. Aunque algunos de esos libros son triviales o incluso una perversión del conocimiento científico, en las librerías se venden también muchos libros científicos muy buenos. Hay muchos libros excelentes que se ocupan de la ciencia y los científicos de forma interesante y didáctica. Las biografías de científicos destacados parecen tener un mercado fácil. Casi todas las librerías venden libros sobre toda clase de cosas, desde el átomo al universo. Análisis del público. La finalidad principal de la reseña de un libro es dar información suficiente a sus posibles lectores para que puedan decidir si deben adquirirlo. Para ello, el autor de la reseña debe definir el contenido del libro y también su público. ¿Quién debería leer el libro y por qué? Muchos libros tienen diferentes públicos. Por ejemplo, El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, cuenta con un público muy amplio, y una razón importante es que se trata de un libro sexualmente explícito. Sin embargo, el autor de esta reseña, que se publicó en el número de noviembre de 1959 de Philandestream, Campo y Río, pensaba en otro público diferente, más científico. Aunque el libro fue escrito hace muchos años, Grove Press acaba de Reddy, Tarelamante de Lady Chatterley, y ese relato ficticio de la vida cotidiana de un guardabosque inglés sigue teniendo un interés considerable para los lectores aficionados al aire libre, ya que hay en el muchos pasajes sobre la cría del faisán, la captura de cazadores furtivos, la forma de luchar contra las plagas, y otras tareas y cometidos de un guardabosque profesional. Lamentablemente hay que abrirse paso a través de muchas páginas de Ques, de unis ajenas para descubrir y saborear esos pasajes incidentales sobre la gestión de un coto de caza de la región central de Inglaterra, y el autor de la presente reseña estima que el libro no puede sustituir a práctica el cameque eping, guía práctica del guardabosque, de J.R. Miller. Componentes de una reseña de libros Como creo que hay diferencias fundamentales entre las distintas clases de libros científicos, los he descrito con cierto detenimiento. Permítanme ahora que vuelva sobre mis pasos para definir lo que debe incluir una buena reseña de libro. Monografías Podemos definir una monografía como un libro especial y, zado escrito para un público también especializado. Por consiguiente, quien reseña una monografía tiene una obligación de la máxima importancia, de escribir exactamente para los posibles lectores lo que el libro encierra. ¿Cuál es exactamente el tema del libro y cuáles son los límites del material abarcado? Si la monografía aborda varios temas, tal vez cada uno de un autor distinto, cada tema deberá tratarse individualmente. Una buena reseña, desde luego, reflejará la calidad del libro, pasará rápidamente por encima de los materiales pedestres y examinará más profundamente las aportaciones importantes. La calidad de la escritura, con raras excepciones, no exigirá ceo mentario. Es la información que contiene la monografía lo que importa al público. Es de esperar un lenguaje sumamente técnico e incluso alguna jerga. Libros de consulta El tema de un libro de consulta será probablemente mucho más amplio que el de una monografía. Sin embargo, es importante que el crítico defina con el debido detalle el contenido del libro. A diferencia de la monografía, que puede contener muchas opiniones y otros materiales subjetivos, un libro de consulta contiene datos. Por ello, la tarea principal del crítico es determinar, en lo posible, la exactitud de los materiales que contiene. Cualquier bibliotecario profesional le dirá que tener un libro de consulta inexacto es peor que no tener ninguno. Libros de texto Al analizar un libro de texto, el reseñador tiene que atender a consideraciones diferentes. A diferencia de lo que ocurre con el lenguaje de una monografía, el de un libro de texto no deberá ser técnico y habrá de evitar la jerga. Los lectores serán estudiantes, no colegas del científico que escribió la obra. Naturalmente se utilizarán términos técnicos, pero cada uno de ellos deberá definirse cuidadosamente la primera vez que aparezca. A diferencia de lo que ocurre con los libros de consulta, la exactitud no es especialmente importante. Una cifra o una palabra inexactas aquí o allá no son cruciales, siempre que el mensaje llegue. Por ello, la función del crítico es determinar si el tema del texto está claramente tratado, de una forma que permita a los estudiantes comprender y apreciar los conocimientos presentados. El crítico de un libro de texto tiene otra responsabilidad más. Si hay otros textos sobre el mismo tema, como normalmente ocurre, deberá hacer las comparaciones oportunas. Un nubio o un libro de texto puede ser bueno sobre la base de sus méritos evidentes, sin embargo, si no es tan bueno como los textos que ya existen, resultará inútil. Libros comerciales. También en este caso, el reseñador tiene distintas responsabilidades. El lector de un libro comercial puede ser un lector general, no un científico ni un estudiante de ciencias. Por ello, el lenguaje no deberá ser técnico. Además, a diferencia de los otros libros TTM, un libro CO comercial deberá ser interesante. Esta clase de obra se compran tanto para divertirse como para educarse. Los hechos pueden ser importantes, pero una aburrida profusión de hechos resultaría fuera de lugar. Los preceptos científicos resultan a veces difíciles de comprender para el lego. El científico que escriba para este mercado debe tener siempre presente este hecho, y el crítico de un libro comercial también. Si algún término no técnico un tanto impreciso tiene que sustituir a otro técnico y preciso, no importa. El reseñador podrá arrugar el ceño de vez en cuando, pero un libro que consiga presentar claramente conceptos científicos al público general no deberá ser censurado por alguna posible imprecisión. Por último, en el caso de los libros comerciales, y si a eso vamos, de los otros libros TTM, el crítico deberá tratar de definir el público. Puede leer y comprender el libro cualquier persona que sepa leer, o se requiere cierto nivel de competencia científica. Si el reseñador ha hecho bien su trabajo, el lector potencial sabrá si debe leer o no el libro que se examina, y por qué. Información sobre la publicación En la parte superior de la reseña, su autor deberá dar información completa sobre la publicación. El orden habitual es, título del libro, edición, si no es la primera, nombre del autor o de los autores, o del preparador o preparadores, editorial, lugar, la ciudad donde tenga su sede la editorial, año de publicación, número de páginas y precio de lista. Convencionalmente no se incluye el nombre del estado o el país cuando se trata de ciudades conocidas. Una editorial radicada en Nueva York aparecerá simplemente como Nueva York, y no Nueva York, en Guay y Londres se indicará sólo como Londres, y no como Londres rey, no unido. Capítulo 28 ¿Cómo escribir una tesis? Una tesis doctoral no es generalmente más que un traslado de juezos de una tumba a otra. J. Frank Dobie Finalidad de la tesis Una tesis doctoral en ciencias tiene que presentar las investigaciones originales del candidato. Su finalidad es probar que éste es capaz de hacer y comunicar investigaciones originales. Por consiguiente una buena tesis debe ser como un artículo científico, que tiene la misma finalidad. Una tesis debe presentar la misma estructura disciplinada que se exigiría de una publicación en una revista. A diferencia de un artículo científico, una tesis puede describir más de un tema y presentar más de un enfoque de algunos temas. Puede asimismo presentar todos o la mayoría de los datos obtenidos en la investigación correspondiente hecha por el estudiante. Por consiguiente la tesis puede ser normalmente más larga y más compleja que un artículo científico. Pero la idea de que una tesis debe ser un abultado tomo de 200 páginas es equivocada, absolutamente equivocada. La mayoría de las tesis de 200 páginas que he visto contienen quizá unas 50 páginas de auténtica ciencia. Las otras 150 son descripciones ampulosas de trivialidades. He visto muchas tesis doctorales, y he ayudado a escribir y organizar buen número de ellas. Sobre la base de esta experiencia, he llegado a la conclusión de que casi no hay reglas generalmente aceptadas para preparar una tesis. La mayoría de los escritos científicos están muy estructurados. No así las tesis. La forma correcta de escribirlas varía ampliamente según las instituciones e incluso según los profesores de un mismo departamento de una institución. La parte más polvorienta de la mayoría de las bibliotecas es la zona en que se guardan las tesis de los departamentos. Sin lugar a dudas, las tesis contienen muchas pepitas aureas de conocimientos útiles, pero ¿quién tiene? Tiempo o paciencia para rebuscar entre cientos de páginas de baratelas una o dos páginas de conocimientos útiles. Raid, 1978, es uno de los muchos que han señalado que la tesis tradicional no tiene ya sentido alguno. En sus palabras, el requisito de que un candidato a obtener un doctorado en ciencias presente una extensa tesis doctoral de estilo tradicional debe abandonarse. Esa extensa tesis tradicional fomenta la impresión errónea de que hay que guardar un registro mecanografiado de cada cuadro, gráfica y procedimiento experimental, haya tenido éxito o no. Si una tesis sirve para alguna finalidad real, esta podría ser demostrar que se sabe leer y escribir. Tal vez a las universidades les haya preocupado siempre saber qué pasaría con su prestigio si resultase que han concedido el título de doctor a un analfabeto. De ahí el requisito de la tesis. Dicho de una forma más positiva, el candidato atraviesa un proceso de maduración, disciplina y erudición. Una tesis satisfactoria supone el espaldarazo. Puede ser útil decir que en las universidades europeas, las tesis se toman mucho más en serio. Tienen por objeto mostrar que el candidato ha alcanzado la madurez y es capaz tanto de producir ciencia como de escribirla. Esas tesis pueden presentarse después de algunos años de trabajo y de cierto número de publicaciones primarias, y vienen a ser un artículo de revisión, que lo reúne todo. Consejos sobre la forma de escribir Hay pocas reglas para escribir una tesis, salvo las que pueda tener la propia institución. Si no tiene reglas que observar, vaya a la biblioteca del departamento y examine las tesis presentadas por los graduados anteriores, especialmente los que alcanzaron la gloria y la fortuna. Quizá pueda detectar un aroma común. Probablemente los trucos que dieron resultado a otros podrán darle resultado a usted. En general, una tesis debe escribirse en el estilo de un artículo de revisión. Su finalidad es pasar revista al trabajo que le llevó a obtener el título. Naturalmente habrá que incorporar sus datos originales, sean inéditos o no, apoyados por todos los detalles experimentales necesarios. De hecho, cada una de las distintas secciones podría designarse siguiendo la orientación de un artículo de investigación, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión. En general, sin embargo, las partes deben ajustarse como las de una revisión monográfica. Sea cuidadoso con los subtítulos. Si hay una o varias secciones de resultados, deberá presentar los resultados suyos, no una mezcla de los propios y los de otros. Si necesita presentar resultados de otros para mostrar. ¿Cómo escribir una tesis 175? Como confirman o contradicen los suyos, debe hacerlo en la sección de discusión. De otro modo podría producirse confusión o, lo que es peor, lo podrían acusar de robar datos de obras publicadas. Comience por un guión cuidadosamente preparado y trabaje a partir de él. En el guión y en la tesis describirá con detalles meticulosos, naturalmente, los resultados de su propia investigación. Es también costumbre examinar todos los trabajos conexos. Además, no hay impedimento en una tesis, como puede haberlo en los artículos de revisión de los últimos adelantes, para rendir tributo a una tradición venerable, de modo que a menudo es conveniente remontarse a la historia del tema. De esta forma podría hacer una recopilación realmente valiosa de la bibliografía en su campo, y aprender al mismo tiempo algo sobre la historia de la ciencia, lo que podría resultarle sumamente útil como parte de su educación. Le recomiendo que preste atención especial a la introducción de la tesis por dos razones. En primer lugar, por su propio interés, tendrá que aclarar el problema que ha abordado, cómo y por qué lo eligió, cómo lo abordó y lo que aprendió durante el estudio. El resto de la tesis deberá fluir entonces fácil y lógicamente de la introducción. En segundo lugar, como las primeras impresiones son importantes, no haga que sus lectores se pierdan desde el principio mismo en una nube de ofuscación. Cuando escribir la tesis Hará usted bien en empezar a escribir la tesis mucho antes de que tendrá que presentarla. De hecho, cuando haya finalizado un conjunto determinado de experimentos o alguna faceta importante del trabajo, debe escribir los resultados mientras todavía los tenga frescos. Si deja todo para el final, descubrirá que olvidó detalles importantes. Peor aún, puede ocurrir que sencillamente no tenga tiempo para escribir la tesis como es debido. Si no ha escrito mucho anteriormente, se sorprenderá de ver que se trata de un proceso penoso y sumamente largo. Probablemente necesitará tres meses en total para escribir la tesis, trabajando más o menos a jornada completa. Sin embargo, no podrá dedicarle todo su tiempo, ni puede esperar que el asesor de tesis o el mecanógrafo estén disponibles en todo momento. Prevea seis meses como mínimo. Sin duda alguna, debe escribir en forma de artículos las partes pública, les de su trabajo de investigación y presentarlas a alguna revista, si es post-aible, antes de dejar la institución. Será más difícil hacerlo después de dejarla, y se hará más difícil cada mes que pase. Relaciones con el mundo exterior Recuerde que la tesis no llevará otro nombre que el suyo. Las tesis se registran normalmente a nombre del autor. El inicio de su reputación y tal vez sus perspectivas de empleo pueden depender de la calidad de la tesis y de las publicaciones conexas que aparezcan en la bibliografía primaria. Como se dice en el capítulo 3, es posible que no tenga publicaciones conexas, si permite que su tesis se ponga en un sitio web. Una tesis rigurosamente escrita y coherente le permitirá comenzar bien su carrera. Una enciclopedia ampulosa de minucias no le hará ningún favor. Quienes escriben buenas tesis se esfuerzan intensamente por evitar lo verboso, lo tedioso y lo trivial. Sea especialmente cuidadoso al escribir el resumen de la tesis. Los resúmenes de las tesis de la mayoría de las instituciones se publican en dissertation abstracts, lo que los pone a la disposición de la comunidad científica más amplia. Si su interés en este libro se centra por el momento en cómo escribir una tesis, le sugiero leer ahora detenidamente el capítulo 25, cómo escribir un artículo de revisión, porque en muchos aspectos una tesis es en realidad una revisión. Capítulo 29 ¿Cómo presentar un trabajo verbalmente? Habla bajo, habla despacio y no digas demasiado. John Wayne Organización del trabajo La mejor forma, en mi opinión, de organizar un trabajo para su presentación verbal es seguir el mismo itinerario lógico que habitualmente se siguió al escribirlo, comenzando por cuál es el problema y terminando por cuál es la solución. Sin embargo, es importante recordar que la presentación verbal de un trabajo no constituye una publicación y, por consiguiente, se aplican reglas diferentes. La mayor diferencia es que un artículo publicado debe contener todos los detalles experimentales, a fin de que los experimentos puedan repetirse. Una presentación verbal, en cambio, no requiere ni debe contener todos los datos experimentales, a no ser que, por casualidad, le hayan convocado para administrar un somnífero a una reunión de insomnes. La cita copiosa de bibliografía tampoco resulta conveniente en una presentación verbal. Si acepta mi afirmación de que las presentaciones verbales deben organizarse siguiendo los mismos principios que los trabajos escritos, no tengo que decir nada más sobre la organización. Esta cuestión se trata en el capítulo 26, cómo escribir una comunicación a una conferencia. Presentación del trabajo La mayoría de las presentaciones verbales son breves, en muchas reuniones, el límite es de 10 minutos. Por ello, incluso su contenido teórico debe reducirse en comparación con el de un artículo escrito. Por muy bien que estén organizadas, un gran número de ideas presentadas demasiado rápidamente resultarán confusas. Debe atenerse a su tesis o resultado más importante y subrayarlo. No habrá tiempo para que presente todas sus otras bonitas ideas. Existen, desde luego, otros tipos de presentaciones verbales más largas. El tiempo que comúnmente se concede para hacer una exposición en un simposio es de 20 minutos, a veces más. En un seminario es normalmente de una hora. Evidentemente podrá presentar más material si tiene más tiempo. Aun así, debe proceder con calma, presentando detenidamente algunos puntos o temas principales. Si avanza muy deprisa, especialmente al principio, su público perderá el hilo, mucha gente comenzará a soñar despierta y su mensaje se perderá. Diapositivas En las reuniones científicas pequeñas e informales se pueden utilizar diversos tipos de ayudas visuales. Es posible usar con provecho proyectores de transparencias, tableros y hasta pizarras. En la mayoría de las reuniones científicas, sin embargo, las diapositivas de 35 milímetros son la lengua franca. Todo científico debería saber cómo preparar buenas diapositivas, pero la asistencia a casi cualquier reunión demuestra rápidamente que muchos no lo saben. He aquí algunas consideraciones importantes. En primer lugar, las diapositivas deben prepararse específicamente para su utilización en presentas y a uns verbales. Las gráficas dibujadas para su publicación en revistas rara vez son eficaces, y a menudo no resultan siquiera elegibles. Las diapositivas preparadas a partir de un original mecanografiado o de una revista o libro impresos casi nunca son útiles. Hay que recordar también que las diapositivas deben ser apaisadas y no verticales, lo que es exactamente lo contrario de las dimensiones preferidas para las ilustraciones impresas. Aunque las diapositivas de 35 milímetros son cuadradas, sus medidas exteriores son 5 por 5 centímetros, la cámara fotográfica ordinaria de 35 milímetros produce una zona de imagen que tiene 3,63 centímetros de ancho y 2,45 centímetros de alto, además, las pantallas son normalmente más anchas que altas. Por ello, suelen ser preferibles las diapositivas dispuestas horizontalmente. En segundo lugar, las diapositivas deben ser preparadas por profesión a, leso o al menos, utilizando equipo profesional. Los programas de preparación de textos valdrán si se elige un tipo grande. Una tipografía sans-serif como el Bética suele resultar muy adecuada para las diapositivas. Las grafikes indudablemente se prepararán con computadora. En tercer lugar, hay que recordar que la iluminación en las salas de conferencias rara vez es la óptima para proyectar diapositivas. Por ello, el contraste es importante. Las mejores diapositivas, las más legibles, son las de texto negro sobre un fondo blanco. En cuarto lugar, las diapositivas no deben estar demasiado llenas. Cada una debe estar destinada a ilustrar un aspecto determinado o tal vez a resu. Mire unos cuantos aspectos. Si una diapositiva no se puede comprender en cuatro segundos, es una mala diapositiva. En quinto lugar, debe usted llegar a la sala antes que el público. Compruebe el proyector, el mecanismo de avance y las luces. Cerciórese de que las diapositivas están colocadas en orden y con la orientación debida. No hay ninguna necesidad de...